¿Qué hay huertanos? Bienvenidos un día más a Huerta de Batalla. Tenemos a Óscar de nuevo aquí, nuestro fiel colaborador, y Armando que también ha venido unas cuantas veces. Y bueno, hace una semana hemos intentado grabar tres veces. Tres veces. El lunes estuve con Óscar, un videoinforme que subiremos más adelante. Estuvimos grabando, pero tuvimos unos problemas con el audio y descartamos el informe. Ya terminamos la partida, pero bueno, lo volveremos a grabar la semana que viene. Y se subirá, que era Fire Slayer en Maduro contra Big Cloud Raider. Una partida curiosa. Hoy tenemos Bestias del Caos, que ahora son muy populares. Óscar empezó a jugarlas mucho antes. Mucho antes, cuando no tenían nada. Pero eran divertidas igualmente. Sí, sí, son... Y Armando hoy ha dejado a su elfo en casa y nos ha traído a Storka Eterna. A Storka. Quería probarlo. Entonces, pues nada. Lista un poco romanticona de Armando, pero muy bonita, eso sí. Y una lista que no sé si está jugando mucho, tú como jugador de Bestias. No es la más rota, pero sí que es fuerte. Yo creo que es la más fuerte. Hay una lista en Pantanar, hay una lista con Zangos, hay una lista con Oro Dragón. Y esta lista está un poco entre medias. Pueden hacer muy buenos resultados, pero otros... No es la más estable la de Oro Dragón, la de Oro Dragón, pero... Sí, que es la que se está viendo en torneos internacionales. Sí, sí. Vale. Voy a decir una cosilla y es que este mes, ahora lleva a junio, para finales del mes de junio, se va a hacer un sorteo de un Star Collecting en el canal. ¿Qué tenéis que hacer para participar? Pues tendréis todo el mes de junio para participar y es a través de Instagram. Tenéis que ir a Instagram de Vuelta de Batalla, que estará el link en la caja de descripción del vídeo, y ahí veréis qué tenéis que hacer para participar. Es muy sencillo, muy, muy, muy sencillo. Así que nada, dicho esto, vamos a enseñar las listas y la misión. Bueno, por aquí tenemos de nuevo a las cabras y toros de Óscar. Pedazo de lista hiper numerosa. Cuéntanos, Óscar, ¿qué nos has traído hoy? Pues he traído, después incluso del informe que tuvimos, bajaron aún más los puntos de casi todas las cosas y pues caben mucho más cuerpos y con la guaydad, pues bueno, tenemos una lista muy interesante. Primero, nuestra gran estrategia es mantener a 12 la Hearthstone sin nadie hasta el final de la partida. Que no haya nadie a 12 UMDL, ¿vale? Para proteger la manada y de general llevamos a un Minotauro de la Condenación, que es el original. Muy bien. Y llevamos de batallones un Warlord y una de Hunters. Perfecto. ¿Quién va dentro del Hunter? Dentro del Hunter van dos de Minotauros, los de las hachas pequeñas y los de las hachas gordas. Sí. ¿Y lo otro que va dentro del Van der... Llegamos una unidad de Minotauros con escudo, pero porque van dos de tres. Ah, vale. Son dos de tres. Llevamos de su facción la facción de Hoya Sombras, con lo que podríamos meter en DR todo y... ¿Todo? Redondando hacia arriba. Ah, vale. Son quince, pues podemos meter ocho. Ocho en DR. Joder. Ah, vale. Bueno, luego llevamos de tres pantallicas, llevamos dos de Gorge y una de... Sí, que están por aquí. Y una de perricos. Los perricos que me caen, me... Estos podían correr y cargar igualmente, ¿no? Sí. No, pueden correr, ¿cómo te...? Ah, ¿correr el seis? Sí, hacen 17 movimientos más o menos. Con muchas más, hacen 20 casi. Vale, más cosas. Héroes. Héroes, llevamos el Grudragón, que lleva de... La conversión que hiciste es brutal. Que lleva de hechizo el que mejora uno del rey. Sí. Y luego llevamos de artefacto adicional con el toro de bronce. Sí. Uno que cuando termina la carga, tiras el número de dados al cinco más mortales. Ah, vale. Como si fuera un oro. Sí, hoy quería probar una cosa diferente. Y luego lleva otro, dos mulas, pelo. Sí, bueno, el general que va con su propio artefacto, que es un poco anecdótico, que es pegar a una escenografía y tiras por cada miniatura una mortal, creo que es al dos más. Cada miniatura que está una pulgada, ¿no? Una vez por partida. Y lo que me da es que al correr, mis unidades corren a 18 de él una pulgada más. Que es un poco anecdótico, porque los toros no corren y cargan. Vale. Y luego llevamos además para dos unidades de gorgonas y una de un cigor y una gocatriz. Para tener muchos monstruosos. Vale. Y por último unos ungors, ¿no? Sí, bueno, y los ungors de sacrificio que están siempre. Perfecto. Es una lista muy completa, yo creo, y que tiene bastantes posibilidades de dar un susto. Muy chula. Con muy pocos héroes, pero tiene posibilidades de dar un susto. ¿Cuántos puntos tiene? Eh, 1995, creo. 1995, bueno, luego veremos cuántos puntos tiene Armando para ver quién se lleva el triunfo. Pues nada, después de ver esta preciosidad de lista, vamos a ver a los doraditos de Armando. Y por aquí tenemos la lista de Armando, con el Celestino Primo por aquí y su amiga Indrasta. Cuéntanos, Armando, ¿qué nos has traído hoy? ¿Qué subfacción llevas? Ejército nuevo. El ejército nuevo son de Store Keeps. Muy bien. Y la subfacción va a ser la de Halloween Night. Perfecto. Son los que cuando mueren, con un 4 más, creo que era, podrían pegar. Vale, eso está muy bien. Pues de héroes tengo Indrasta, tengo al Celestino. Poco se puede decir que nos lo vamos ya de estos dos. El hombre que tiene ahí un aura, el Storkaq que tiene un aura. Esta conversión tan chula. Ese es el Ordinator. Que es tu general. Que es mi general. Vale. Que tiene Envoy of the Havens, el Command Trade. Sí. Que se le daba más uno a la defensa cuando moría una miniatura. Vale. A 12. Y luego tiene de Artefacto el Tomo Arcanum. Para echar magia. Luego al lado tengo un Arcanum, un Lord Arcanum. Y ese tiene otro Artefacto adicional. Porque lleva un batallón de Warlord. Exacto. Vale. Repetir contra él tiene que repetir para impactar. Vale. Estar en combate. Luego de destacamentos tengo la de Warlord, como hemos dicho. Y luego tengo las dos unidades de 10. Vale. Porque lleva tres unidades de 10 séquitos. Dos unidades de 10 y una de 5. Ah, vale. Sí. Vale. Y las dos de 10 están... Las dos de 10 son las de... Las de Hunter. Y luego de Holy Coman tengo la de Call of Eight. Vale. Que es la de resucitar una unidad de 5. Ah, vale. Que va a ser la que tiene... La de 5, vamos. De acuerdo. Y luego tienes dos balistas. Y dos balistas. El hechizo de los insectos. Y tenéis los dos los mismos puntos, por lo tanto, pues no va a haber triunfo. Los hechizos. Ah, sí. Los dos lo mismo. La bola de electricidad. Sí. Que es más cercano, un de tres mortales. Y lo de las mazas, en una tengo... ¿Cuánto eran? Cuatro. O sea, tengo tres mazas, más los capitanes. Los capitanes todos van con mazas. Vale. Vale. Incluso en la de 5. Cada 5 miniaturas, dos pueden llevar mazas. Pues, por ejemplo, la de 5 tengo las dos que se pueden llevar. Y el capitán puede llevar también otra edición. Muy bien. Voy a mazas. Vale. ¿Gran estrategia? Es aguantar la línea. Aguantar la línea. Muy bien. Pues, una vez que ya hemos visto esta lista de élite tan chula, pues, vamos a ver la misión y empezamos a darnos de palo. La misión que nos ha tocado jugar hoy es A Por Todas, del General Handbook 2021. Como vemos, en el mapa tenemos cuatro objetivos. Dos que están en tierra de nadie, uno a izquierda y otro a derecha. Estos no son primarios y en tercera ronda de batalla se podría eliminar uno de ellos. Y los otros dos, uno estaría entre el territorio del defensor y la tierra de nadie y el otro estaría entre el territorio del atacante y la tierra de nadie. Y estos objetivos son primarios. Por tanto, no se podrían eliminar en la tercera ronda de batalla. Puntos de victoria. Obtendríamos un punto de victoria si controlamos el objetivo de la frontera de nuestro territorio. Dos puntos de victoria por cada objetivo que controlemos que esté en la tierra de nadie. Y cuatro puntos de victoria si controlamos el objetivo de la frontera del territorio del oponente. La táctica de batalla nos daría dos puntos y la gran estrategia, tres puntos. Jugamos a cinco rondas y como sabemos, jugamos en el Reino de Bur. Y así ha quedado el despliegue. Tenemos por aquí, madre mía, Oscar, ve contándonos. Porque hay mucho duro y mucha cabra por aquí. Has puesto la piedra del sacrificio, que está a una pulgada de otros elementos de escenografía. La has puesto ahí bien defendida. Y bueno, cuéntanos. El general. El general, diez ungos, diez gors, otra pantalla de diez gors. Sí. Tres con escudo. Sí, sí. Minotauros con escudo. Una unidad de diez perricos. Sí. Cuatro unidades de tres minotauros con escudo. Y luego aquí tres monstruos, que son el zigor, la cocatriz y el ogro dragón. Y el ogro dragón. Vale. Yo en DR me he dejado dos de seis minotauros y dos gorgonas. Y un dumbbull. Y un dumbbull. Y por el lado de Armando, solo has dejado fuera de mesa al Celestino Primo, ¿no? Sí. Vale. Cinco sequitur, diez sequitur, Indrastra, por ahí. Otra de diez sequitur, las dos balistas, el ordinator que está por detrás y el arcanum, que no sé dónde está. No lo veo. Aquí. Vale, y el arcanum. Bueno, y hoy vamos a empezar a ponerle reglas a la escenografía. Entonces, bueno, estas ruinas tienen el guard del seis. Estas tienen un guard del seis también. Por aquí, este templo tiene más uno al lanzar y disipar magia. Los dos perretes estos tienen más uno al bravery. Este tiene también más uno al bravery. Y por aquí, estas ruinas me parece que tenían más uno al lanzar magia. Y este ha salido también el guard del seis. O sea, la mesa está bastante bonita. Y ha terminado de desplegar antes a Armando. Entonces, él va a decidir quién empieza. Yo. Va a empezar tú, ¿verdad? Sí. Pues vamos entonces con el turno uno de Storkas Eterna. Bueno, Armando, cuéntanos. Pues nada. ¿Tu táctica de batalla? Táctica de batalla muy sencilla. La de conquistar dos objetivos que no estén en mi territorio. Expansión agresiva, que la vas a hacer. ¿Qué objetivos van a ser? Este. Este de aquí y el de la derecha. Y este de aquí. Muy bien. ¿Vale? Más cositas de acciones heroicas, chicos. Acciones heroicas muy sencillas. Darme un punto de mando con el de atrás. Muy bien. Vale. Al cuatro más. Pues nada, pues tienes dos de momento. Yo creo que me voy a dar el momento de gloria con él. Con mi general. ¿Ya? Sí, porque creo que va a intentar ser... Es nipeado, ¿no? Es nipeado. Muy bien. Pues tú tienes tus tres comas y seguimos con la fase de héroes. Dinos cositas, Armando. Pues vamos a empezar con la magia. Vale. La bola de... El Thunderbolt la va a tirar este mago, a la unidad más cercana. Seguramente sea la de Cabra, de ahí. ¿Qué alcance tiene? Toda la mesa a la unidad más cercana. Vale. Vale. Dificulta cinco. Pues vamos a ver si sale. ¿Qué sale? Si sale. No puedo disimarlo. Sí, además está fuera de rango. ¿Sería la más cercana aquella de allá? Sí, la de esta de Off-Gord creo, sí. ¿Un de tres mortales? Pues tres mortales. Tres mortales. Pues primera sangre... Primera cabrica que mueren. Vale. Más cosas. ¿El otro igual? Le va a hacer a la misma... Bueno, sí, es la más cercana, pues ya está. Muy bien. Vaya. Sale también con un once. Está más fuerte. Como sale otro seis... No. Pues una mortal más. ¿A dónde ir? Ah, la más cercana. Aquí, si estás salvando ahí, tienes un no hay dolor de seis. Por el... Sí, por el otro tengo que tirar tres lados. Creo que he quitado los que estaban al lado. Los que estaban pegados a una pulgada, ¿no? Pues mira, salva uno de momento, mueren dos. Y el otro... Nada, pues mueren tres. ¿Te queda algo de fase de héroe? Bueno, pues entonces vamos a la fase de movimiento de los estorcas. Final de la fase de movimiento de estorcas. Bueno, tenemos que estos seguidores han corrido, han salido tres pulgadicas y están controlando el objetivo. Hay dos tíos controlando. Estos se han acercado aquí al centro del objetivo. Estos seguidores se han movido un poquito también por aquí. Indrastra está aquí capturando este objetivo para cumplir la táctica. Y bueno, pues por aquí las balistas y todo eso no se ha movido. Vamos a la fase de disparo, entonces. ¿Qué hacemos? Pues con ellos voy a disparar 18M al más cercano que aquí y allá. La dejan límite. Vale, a esta unidad de GOR, ¿no? Al baño, al baño. Uff. Entran. Y entran. ¿Con menos cuánto? ¿Menos dos o menos tres era, no? Casi que sí. Menos dos daño un de seis. Menos... Menos... Bueno, claro, no salvo. Seis. Uff. Tienen miniaturas que están cerca del... Del elemento. Estos tienes, por lo menos. Sí. Con dos podrías tirar la salvaguarda. Oye, bueno. Y se ponen cuatro. Estaba lista de aquí. Normalmente van a tres, ¿eh? Sí. Pero en el ordinador le damos a uno. Va a impactar. Vale, irían a dos, ¿no? Irían a dos. Vale. Va a disparar a los minotauros que hay allí. A esta unidad de minotauros, ¿no? Empezamos con esta de aquí, que va allí. Vale, a estos, ¿no? Entra. Entra. Y entra. ¿Menos cuánto? Menos tres creo que era. Menos tres. Menos dos. No salvo. ¿Daño? Daño un de seis. Joder. Joder. Qué tucha. Cuatro me da. Que se muere uno. Como es. El del estandarticano no importa mucho. Vale. Más cosicas. La otra va lista. La otra va lista va a ir a aquella unidad allá. Que llega justito a la otra unidad de minotauros. Vale. Porque tiene alcance 36, ¿no? Sí. Vale. Y da, es lo mismo. Pues no. Esa falla, ¿te queda algo de disparo? No, ya está. Eso sería todo. Tengo que, no, tengo que tirar el coraje. Es verdad. Se me va a dar la cabeza siempre. Aquí se me han ido tres, tiene el coraje cinco, y pero como estoy a 18 todavía de la piedra, podemos ver cómo se van, no se va ninguno. Vale, la piedra que te da. Bueno, de hecho creo que se va uno y como redondea hacia abajo, es cero. Vale. Porque la piedra que te da, que se... Que si el chequeo, la cantidad de los que se vayan, tengo que reducirla para abajo. Ah, vale, vale. Y luego tienes también con estas dos unidades. Aquí no tengo que tirarlo, porque tienen coraje ocho, y se ha ido uno nada más, y aquí pues me gasto un punto de mando. Vale, te gastas un punto de mando y te quedas en dos. Y no os he dicho, pero en la fase de carga yo siempre tengo que tirar la llamada de las bestias, y sale un puntito de llamada. Ah, tienes un punto, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Cumple tu táctica, que te da dos puntos, luego controla este y este objetivo, que te da dos puntos cada uno, eso ya serían cuatro puntos. No, cuatro y dos, seis, y uno de ese siete. Siete puntos en turno uno, nada mal. No está mal. Y vamos al turno uno de las cabricas de las bestias del caos. Turno dos de la ronda uno. Dino táctica batalla. Voy a elegir avance feroz. Avance feroz, que va a ser con... Tres monstruos. Ah, por eso están junticos. Sí, como en todo, como le da la gana un poco, pues... Ah, que el... Se agotó el monstruo. El monstruo. Va a ser, esta miniatura es brutal, tiene una regla muy buena. Muy bien, ya tenemos la táctica elegida, acciones heroicas, chicos. Que ganar un punto de mando con mi minotauro de la condenación. Vale. Que no lo gano. No lo ganas, pero bueno, gastaste un punto de mando antes, pero has ganado otro porque tú generas este video en mesa, tienes tres, y Armando tiene tres también, porque gana otro bolso general. Y tu acción heroica, Armando. Con el otro también. Otro punto de mando. Que nada, pues nada. Tenéis tres cada uno. Eh, bueno, yo al principio de mi fase de batalla gano un punto de llamada primordial. Ahora te irías a dos. Es un de tres que mate, que voy a tres. Vas a matar uno, que entiendo que matas de los que están pegados a la piedra para no tener que tirar la salvaguarda. Exactamente. Vale, vamos a quedar uno aquí y listo. Muy bien, ¿más cositas? Eh, nada más. Ya, bueno, sí, es magia. Voy a intentar tirarle con el shagot dificultad siete, mejorar el rende de estos minotauros. Vale. El uno. Que sale justo y creo que no lleva a ti. Eh, está muy lejos. Está muy lejos. Sí, pues suman uno al rende de sus armas, ¿no? Sí. Vale. ¿Y te queda algo de fase? Eh, no, nada. Eh, nada, bueno, sin mover con el shagot, pero se supone que no me interesa, así que lo dejo ahí. Vale. Pues entonces, ahora creo ya, así que sí, vamos a la fase de movimiento de los hombres bestias. Final de la fase de movimiento de hombres bestias. Bueno, esto, cuéntanos, Óscar, que aquí hay de todo. Aquí hay de todo. Bueno, pues, empezamos por la parte izquierda, con la que he corrido con las dos pantallas de goals que tengo. Sí. Como en la siguiente ronda ya voy a tener mucho coraje, por la piedra y puedo arrancar cuando un poco me vengan ganas. Sí. Eh, voy a, eh, los he hecho correr, como corren uno más por el, por la, por la manada que llevo. Sí. Y uno adicional por la bandera, más lo que corran y pueden correr cargar. Así que se han puesto ahí. Muy bien. Y apantallando y ganando el punto. Vale. Por aquí estos han corrido sus ocho. Vale. Sus siete, perdón. Eh, aquí he dejado, pues, eh... Sí, esto se ha quedado aquí. Se ha quedado como siempre. Y los perros se han quedado ahí porque lo que estoy intentando hacer es una burbuja para no salga el destino primer. Vale. Y luego estos han corrido un poco para allá. Estos han hecho su movimiento. Para ver si pueden... Cargarse. Hacer una carga gloriosa. Sí, porque se han quedado a diez para evitar redespliegue. Con el... En estos no tienen tambores, así que no tendría uno más. Con estos cumples tu táctica porque has corrido y encima ganarás un punto más porque los tres son monstruos. Los tres son monstruos. Y por aquí... Y por aquí tenemos las invocaciones. Bueno, invocaciones, lo que estaban de R. Lo que estaban de R, que son seis minutos de oro con doble hacha. Sí. Que estaban en una carga de nueve, como tienen más uno en la carga por el tambor, están en una carga de ocho. Vale. Y por aquí esto es importante, por eso no querías que él te hiciera el redespliegue porque claro, si se iba hacia atrás te no podías sacar por aquí atrás. Lo que has sacado, que has sacado una burbuna y al otro tumbull. Y al otro tumbull. Y todavía me queda una burbuna y otra de seis minutos de oro por sacar, que puedo sacar la en mi segundo frase en movimiento porque es donde ando hacia arriba o como me dé la gana, básicamente. Entonces pues he elegido esta vez sacar tres en vez de cinco de los cinco que tenía. Has sido más conservador. Sí. Y bueno, vamos a hablar con las cargas. Porque disparos no tiene. No hay nada que llegue. No hay nada que llegue. El Cigord no llega, ¿no? Y encima ha corrido por la práctica, entonces no podía pegar. Vale, pues cargas, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar por esta, por si acaso. La carga de diez, ¿vale? Que no sé lo que sale. Vale. Salió un ocho, perdón. Vale. Y por aquí estos, ¿no? Esos. Es una carga de ocho. O ocho por el más uno. Pues sale con un nueve, o sea, sale con un diez. Vale, vamos a colocarlo y... Y ya lo veremos por los cinco. Sí, sí, no estorban porque imagino que vas a cargar por aquí. Sí, pues vamos a intentar cargar por detrás. ¿Con qué tiras ahora? Con mi jefe. El Dumbull, ¿vale? Una carga de nueve. No sale. Vale. Por poco. Por poco. Y la Gorgona. Y la Gorgona en una carga de nueve también. ¿Qué tampoco? Vamos a intentar... No estás un puto mando porque está ahí un jefe. Te vas a dos. A dos. Y vamos a... Un tres y un cuatro, nada. Pues nada. Bueno, pues colocamos a estos y ya iríamos a la fase de combate. Bueno, no hay más carga, ¿verdad? Sí, pero tengo todavía algunas acciones que hacer. Ah, venga, vamos. Sí, vale. Como estos van a cargar, como son seis, al dos hacen un de tres mortales, que no lo hacen. Vale, eso es justo cuando cargan, ¿no? Sí. Ah, vale, por la subfacción. No, no, lo tienen los de manada de guerra. Ah. La manada de guerra. Vale. Tienen también las Gorgonas y los héroes. Es como un daño de... Sí, a la carga. Perfecto. Y luego con uno de estos tres monstruos voy a chillar para sacar más puntos de llamada. ¿Pero eso hace monstruosa? Eh, sí. Entonces ahí lo hacemos ahora cuando... Perfecto, pues vamos a colocar la carga. La carga queda tal que así. Ya hemos hecho el pale fuera de cámara, pero ahora tenemos que decir una cosilla. Los Storkis tienen una regla que se llama, como hemos dicho, pilares de la civilización. Escudo de la civilización. Escudo de la civilización. Que podría hacer un de tres mortales porque están defendiendo un objetivo, pero tienen que estar toda la unidad a seis del objetivo y no es el caso, con lo cual no podemos hacer eso. Eso ya se queda así con el pale para hablar del combate y ahora sí, acciones monstruosas. ¿Qué haría yo la llamada con el Ziggor, no? Por ejemplo. ¿Qué la hace? Que gana un punto más. Ganas un punto, te vas a cuatro. A cuatro punticos. Muy bien, pues ahí se quedan paradas después y ahora sí que sí, vamos a la fase de combate. Yo voy a gastarme el command point de ataque total. Vale, te gastas un command. Me da uno, me quedo con uno. Sí, y... Y yo de defensa total. Tú te vas a dos. Y voy a activar los escudos para tener salvaguardia de cinco. Guardia de cinco. Empezamos por las hachas, ¿no? Sí. Muy bien. Que son doce ataques porque no llega el líder que estará allá atrás. Se ha quedado detrás del pobre. Y vamos a tres estreses repitiendo los unos por el ataque total. Porque si no, de normal voy a cuatro estreses. Y repite los unos por la hecha emparejada, ¿no? Exactamente. Muy bien. Vamos al lío. A trece. Muy bien. Y ahí hay tres unos. Esto no ha entrado. Y repetimos esos tres unos que entran dos más. Muy bien. Nada mal. Y ahora los seis esmeris son mortales. Adicionales. Pues hay dos mortales y dos fallos solo. Vale. Entonces son seis con ren menos dos y dos mortales. Vale. O sea, porque tienen ren uno de base más el hechizo ren dos. Pues son. No, el hechizo no. Lo que son más emparejadas tienen ren uno. Ah, bueno. Pero te has dado tú... No, el hechizo estaba por aquí. Era esto, ¿no? Entonces, ¿por qué ren dos? Porque es uno y el uno de la piedra. Ah, ¿la piedra es en toda la mesa? Sí, la piedra es en toda la mesa. Madre mía. Bueno, disculpadme, pero es que no tengo mucha idea de hombre bestia. A menos más que Oscar. Seis. Seis salvaciones. Con ren menos dos. A cinco. Salvan a tres. A cinco. Uy, bueno, es el diez de acta fallado. Pues muy mal. Sí. Ha salvado uno. Y ahora daño. Vale. Han entrado cinco. Han entrado diez de daño. Y datos mortales. Tic de las doce subaguardas. A ver, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, esto ha ido un poquito mejor. Muerto. Dos muertos. Tres muertos. Y medio. Vale. Y los estorcas, los que están a una pulgada, explotan, ¿no? Bueno, ya dependiendo de dónde los quites. Tengo que tirar los cuernos también. Es verdad. Sí, sí. Vamos a treces. Y aquí no repetimos nada. Ha entrado mucho. Ha ido muy bien. Y a cuartos. Que todo ha mirado un poco peor. Pero no. Pero no. Hay una mortal. Y cinco con renuno. No, hay seis con renuno. Seis. Porque estos no tienen ren de base. Vale. Seis salvaciones con renuno. A cuatro. Vale. Esta cosa va a dar mal. Falla cuatro. Y entonces serían cinco de salvaguarda. Sí, cinco de salvaguarda. Cinco. A cinco. Vale. Pues no ha ido mal. Muere otro más. Se ha quedado uno, creo. Uno con una herida, me parece. Se ha quedado uno con una herida. Y va a tirar explosiones. Estos dos explotan. Son cuatro dados, ¿no? O sea, son dos dados por cada tío. Bueno, primero tengo que hacer los que van a poder intentar pegar. Ah, porque pueden, vale. Pueden pegar después de... Vale. Y este, bueno. Yo creo que todo, si se acerca, llega. Sí. Vale. Entonces voy a poner los de los cudos primero. Vale. A cuatro, nada. Este muere, no explota. Aquel explota. A seis, nada. Nada. Vale, hay que perdonarme. Vale. Eso por ahí. Más cosas. Este va a quedar con una vida, va a ser el capital. Sí. Y estos dos. Vamos a ver si pegan. A cuatro, nada. Madre mía. Y explota ese. Ya también explota. Una. Una mortal. Una mortal que vamos a poner. Y retiramos esos dos. Pues nada. Has pegado un buen palo ahí los bulgos. Ahora pegarás tú con él, Lector. ¿Qué es? Solo te pedí. El prime aquí dándolo todo. ¿Tres ataques? Sí. Al 3-3, remenú nos lo hayo. Ah, porque lleva la maza. Tres ataques. Impactan dos. Y hiero uno. Con ren dos hemos dicho, ¿no? Ren uno, daño dos. Ren uno, pues salvo al seis. A ver si salvo. Nada. Y daño dos, pues. Un bulgor se queda con una vida. Vale. Pues final de la fase de combate. Fase acobardamiento. Aquí te va a gastar command. Sí, sí. Te gastas command. Te bajas a uno. Uno, command. Te sobra. Sí, ya de todas formas se pierden. Bueno, pues puntos por parte de Oscar. Tenemos tres puntos de su táctica porque le ha hecho con tres monstruos. Luego tendría dos puntos por cada objetivo. Y un punto más por el objetivo suyo serían ocho puntos. Ocho puntos. Ocho punticos. Y vamos a la iniciativa para la ronda dos. Esto es importante. A ver quién se lleva el gato al agua. Un seis y un cinco. Uf, muy ajustado. Pues Oscar va a decidir quién... Yo creo que voy a intentar evitar que me frían a palos. Así que voy a ir yo. Va a coger el turno. Sí. Muy bien. Pues vamos a ronda dos. Turno uno de Bestias del Caos. Bueno, Oscar. Que te vemos contento. Sí, un doble turno, ¿eh? Por fin. Qué niña sabe. Por fin. Después de mil años. Pues bueno, yo creo que vamos a intentar cercar todo lo que podamos. Sí. Y luego pues ya que sea lo que... Lo que tenga que ser. Lo que el gran hombre cabra quiera. Vamos a intentar tirar... O sea, de táctica batalla vamos a elegir. La comitiva monstruosa. Sí. Voy a intentar hacerla con la cocatriz. Vale. Y como en ese punto, porque no hay ningún otro monstruo. Aquí. Ni nada cerca. Perfecto. Y además ya el objetivo es... Y encima puede disparar al pobre que queda ahí. Eso es. Entonces, acciones heroicas... Sí. Acciones heroicas. Han un punto de mando con el Shabot. Vale. No, con el... Perdón, con el pequeñito que hay aquí. Con el Bulgor que sale por detrás. Nada. Pues tiene dos. Y ahora... Indrastra. Con Indrastra. Siempre. Él tiene tres. Y uno que gastar este turno. Y al inicio de mi fase de héroe... Además de ganar los puntos de llamada... Voy a ganar un punto de Warlord una vez por partida. Porque creo que es el momento... Es el momento, ¿verdad? El momento de ganar un punto de mando. Y vamos a tres puntos de mando. Luego, vamos a tirar el hechizo del Ren. Que eso va a tirar el Shabot a los tres que llevan escudo. Vale. Que además lo lanzas con un más uno porque estás aquí en el arcano. Así que vamos a intentar sacarlo con un seis. Y un... Siete. Vale. Él está fuera de rango para dispersarte. Pues a estos de aquí, ¿no? Sí, a estos de ahí. Suma más uno al rey. Muy bien. Y ahora vamos a hacer... Vamos a hacer los puntos de llamada. El sacrificio aquí, ¿no? Sí. Gano uno más cinco. Más un de tres. O sea, el uno te lo da la piedra. El uno... Me lo da... Lo gano por... O sea, por... Por desfacción. Simplemente uno por turno. Vale. Mi turno. Y mato tres. Vale. Pues tendría... Ocho. Ocho, sí. Pasará uno de enemigos. Pues nada, quitamos las bajas ahora. Y te queda algo de fase de héroe. No, ya vamos al movimiento. Mi fase de héroe es muy pequeña. Final de la fase de movimiento de hombres bestia. Y me río porque es que la mesa está empantanadísima. Bueno, tenemos que ha salido una gorgona por aquí. En DR, que estaba la pobre por ahí. Estos dos se han movido. La gorgona y el don bull. Y aquí Armando se ha gastado un command. Se ha gastado el que había ganado en drafta este turno. Por lo tanto, sigue teniendo cuatro puntos de mando. Y le ha salido una pulgada. Pues bueno, está en una carga de cuatro. Y se ha reposicionado de forma que cuando reciba la carga estén todos los equitos dentro del objetivo y pueda lanzar las mortales. Más movimientos. Estos están trabados así que nada. Estos sí que se han movido sus siete pulgadicas. La cocatriz se ha venido aquí para cumplir su táctica y para poder disparar. Y bueno, pues estos dos también se han movido. Han bajado del pedrolo. Y ya salió en DR, otros seis minutos a oro con doble H. Seis minutos a oro. Han quedado aquí al nueve de los balistas. Por sí. Como los GOR, ¿no? Sí, sí. No, al nueve de... Ah, vale. Con eso. Y los GOR se han acercado también. Sí. Estos creo que se han movido, ¿eh? No, no se han quedado ahí. Se han quedado estáticos. Estos sí que se han movido. Y estos se han quedado estáticos también. Estos se han quedado estáticos. Bueno, esta es la conversión de Óscar, que está muy chula. Y se ha gastado siete puntos de llamada, ¿no? Sí, que tenía ocho. Me voy a uno. Te vas a uno. Se recuperó yo ahora otro. Y se queda perfecto. Lo ha sacado por ahí para cubrir. Porque claro, al mover todo esto se ha dado cuenta que por aquí podría salir el Celestan Prime y pegarle algún susto, cargar a los perros y quitarle el objetivo y tal. Y con mis cuerpos, esos 10 GORs no aguantan casi nada. Claro. Y si me hace un doble turno, me puede por aquí limpiar, pues he metido los otros BUL GORs para al menos tener un poco más de cuerpo y que por ahí no pueda salir al menos en DDR. Eso es. Vale. Hecho esto, vamos a la fase de disparo. Que no es muy... ¿Con qué empiezan? Con la cucatriz. Vale. Ah, bueno, vamos aquí. Usabilidad, mirada petrificante, al cuatro más. Dispara automáticamente. Un de seis mortales, que está muerto ya, porque creo que si queda una vida, pues un de seis pues vamos a ver. Dos mortales y explotará. Explota, bueno, puede pegar. Su habilidad también la puedes tirar ahora. Cuando está a uno creo que era. Sí, pues puedes pegar. Puedes pegar, pues ir a para ver si pega, que al cuando más pega. Pues mira, todavía te mata un BUL GOR y se quedan cinco. Y me hace la... Y te hace un favor porque pegarían luego los cinco. Perdón. Son tres ataques, ¿no? Sí. Porque era el frame de la unidad. Entran dos. Los seis aquí no hacen nada. Y pues nada. Pues no. ¿Y la explosión? Y la explosión, que a lo mejor aquí nada. No me ha hecho el favor. No te ha hecho el favor. Pues ahora cuando mueve una unidad, tengo que volver a desplegarla, gastándome un punto. Te vas a gastar un punto de mando. La unidad de cinco, que solo puede ser unidad de cinco, sale a doce completamente de un héroe y a nueve del enemigo. Porque Óscar, pues como ha cerrado por todas partes, ha intentado ver armando si podía sacar los BUL GOR, pero bueno, se quedan por aquí. Y ahora ya, sí que sí, pues vamos a la fase de carga. Sí, empezamos con la GORGONA, que está en la cara de cuatro, porque ha movido... La GORGONITA esta, ¿no? Ha movido uno y la he dejado a tres. Vale. Siete. Llega. Llega perfectamente. Vamos a colocarla. El BUL GOR. Vamos a ver. Que también entra con uno once. Madre mía. Vamos a colaborar esos dos y vamos a ver. Sí, vamos a colocarlo para ver si... Si llega a otro. Si deja así o no. Las cargas quedan tal que así y antes de seguir con las cargas tenemos que solucionar un montón de cosas. O sea, lo primero, el DUMBUL por su artefacto tiene que tirar once dados y al cinco más haría mortales. Nos ha ofrecido un óvulo. Sí, es con el artefacto. Una sola vez, ¿no? No, no, siempre que carga. Siempre que carga. Madre mía. Cinco mortales. Cinco mortalicas que aquí puede salvar... No. Pues nada, cinco mortales. Y luego las dos que tiene por ser manada de guerra. Vale. La GORGONA al cuatro más. ¿Qué entran? ¿Y qué hacen? Un de tres mortales. Madre. Es un pisotón. Pues dos mortales. Dos mortales más. Y el héroe al dos. Sí. Por ser héroe, un de tres. Igual. Una. Pues... Son tres mortales, cinco, ocho. Ocho en total. Ocho mortalicas. Y luego tenemos que hacer el efecto de los Storkat porque han recibido una carga estando completamente aseiduando en el objetivo. Lo tendría que hacer ya, ¿verdad? Sí, va a tíralo ya. Aquí. A todos los que cargan, nada. Y a la... Y a la GORGONA, sí. ¿Una mortales? Un de tres, ¿no? Una mortales. Primero, si pegan, estos dos intentarían pegar a la GORGONA al cuatro más. Que nada. Ninguna. Este no pegaría, pero este sí. Este al cuatro más podría pegar. Vale. Al DOMBUL, nada. Y el otro... Ese sí. Vale. Dos ataques. Al tres. Impactan. Y hiero uno. Al menos uno daño dos. Al cinco. Nada. Daño dos que lleva. Dos heridicas que se come el DOMBUL. Y ahora tirarían la explosión. Explosión es de aquí. Estos dos a la GORGONA. Una mortal a la GORGONA. Y este de aquí. Porque es una pulgada. Nada, pues retiramos las bajas y seguimos con las cargas. Esta. Esta grande de seis. Que son... Es una carga de diez a nueve. A nueve por el más uno. Madre mía, un doce, tío. Y la GORGONA. La madre que te parió. La madre que te parió. Colócalo antes porque igual... Yo creo que ya no acabé esa GORGONA. Así que se va a quedar ahí. La pobre. Perfecto. Pues la GORGONA se queda ahí. Vamos a colocarlo. Y vamos a intentar esa carga. Primero, de los GORGOS. Sí. Que por si me hace un aguantar y disparar. Vale. Que sale un seis. Nada. Que nunca no llego. Y los BULGOR que vamos a ver si llegan a los... A los otros... A los suscitados. Una carga de nueve. Que nada. Tenemos aquí a los BULGOR. Y bueno, pues volvemos a repetir los efectos de estos por la manada de guerra. Al dos, porque son seis. Si no sería el cuatro. Nada. Nada. Y ahora el efecto de las mortales de los escudos pilares de escudo. Sí. No es la edición. Eso. Se me va la pinza. Y un de tres, ¿no? No sé lo que ha salido. Tres. Tres mortales al BULGOR, ¿no? Sí. Pues muere uno y se queda otro con dos heridas. Lo que tú querías, ¿eh? BILLIN. Sí. La verdad es que sí. Vale. Una vez hecho esto, acciones monstruosas. Vale. Primero vamos a ganar la acción que tiene la Gorgona una vez por partida. Ganar uno más de Ren. Y cada vez que mata, se cubre la cantidad de heridas que tiene el enemigo. Uff. Vale. Vale. Y luego, pues de otra acción monstruosa, va a ser mi chiquido, que lo voy a hacer con la Gocatriz. Con la Gocatriz para ganar puntos de llamada. La llamada primordial. ¿Qué? No sale. No sale. Bueno, pues hay un pequeño respiro para Armando. Vale. Hecho esto, pues vamos a la fase de combate. Cuando la Gorgona se va a gastar un punto. Se va a uno para ataque total, que se lo da el Dumbull. Dumbull. Y Armando se gasta un punto de mando, se va a dos en darse defensa total. Y nada. Va a pegar la Gorgona. Empezamos con la Gorgoncilla. Son cinco ataques. A doces, treses. A doces. O menos mal que te haga hasta el punto. Y a treses. Ahí estoy, no puedo hacer. Dos. Dos con red menos tres. ¿Cómo salva, Armando? Creo que no salva. No llegan a salvar. Tienes dos miniaturas que estarían en cobertura porque están a una pulgada del elemento de escenografía. Los normales salvarían al seis y esos dos salvarían al cinco. Pues tira dos. Tira dos al cinco y si lo falla, pues empezamos a llorar. Salva. No falla uno. ¿Daño? Tres. Daño tres. O sea, muere uno y... Guarda cinco. Vale, es verdad. Pues nada. Muere uno y medio y ahora tienes que tirar para ver si pega, ¿no? Y la explosión. Si lo quitas a una pulgada. A cuatro, pega, no. Nada. Y la explosión. Una mortalidad, pues se va a tres. La Gorgoncilla. Cada uno tiene dos heridas, ¿no? Sí. Ya vale. Tiene más perfiles, la Gorgoncilla. Al tres, las fauces y al dos. Vale, esto es un de tres mortales adicionales. Madre mía. Y son tres mortales. ¿Qué malo? Hace más mortales que hijas de game. Sí. Que son un de sí de daño con rel tres igual. Madre mía, ya entiendo por qué la gente se está haciendo hombres bestia ahora. Pues una con rel menos tres. Te ha cogido un buen saco de... Te queda uno, pues a cinco, ¿no? Uno a cinco. Que nada. Y el daño... Un de seis. Tres. Tres de daño. Pues tres... Seis a la guarda. Seis a cinco, ¿no? Madre mía. ¿Por qué tienen salvaguarda el cinco? Por el escudo, ¿no? Por el escudo. No potencia el escudo. Pues menos mal, que lo ha hecho. Tampoco creo que me lo haya permitido mucho, ¿no? Pues mira. Por hablar. Madre mía, si lo ha salvado todo. Bueno. ¿Te queda algo de ataque? Sí. Cuando te resuelve todos los ataques, al dos me como a alguien. Se come a... Que lo eliges tú, ¿no? No. Sí, era la miniatura esa, pero no me ha salido porque tiene que ser el número de heridas que tenga. Vale. ¿Cómo has matado? ¿Te curas? Sí, me curo dos. ¿Te curas dos? El número de heridas que he matado. Vale. Me ha quedado una herida. Se queda con una herida. Ya activa él. Y ahora activaría él. La activación de los equitos divide de ataques, entiendo, ¿no? Dos van a la gorgona y tres van al don bull, ¿no? Sí. ¿Esos son los del don bull? Estos son los de la gorgona. Vale. Al tres. Vale. Dos. Y nada. Joder, Armando, ¿cómo estás? Sí. Está la cosa. Y aquí serán más ataques, ¿no? Estará el brain y todo. Estos son los dos mazos que van al don bull. Me da defensa total. Te gastas, te vas a uno. Sí. Vale. Dos. A ver, tengo que decir igual que antes. Da igual si lo voy a fallar todo y lo hacía el tono con seis. Y ahora te salen seis, seis, cinco y... Y uno, chaval. No, eso no pasa por decirlo. Y voy al tres, ¿eh? Y ahora... Venga, el capitán. El brain, ¿no? Es que sale el conmigo hace. Este es el que va a hacer daño. No, uno con menos dos. Con menos uno. Menos uno. Ah, vale. Al cuatro. Nada. Daño dos. Daño dos, pues se va a cuatro. Me quedo dos. Le quedan cuatro, ¿no? Don bull, este conversionado que hizo muy guapo con el ogroide este mirmidón. Sí. Al tres, tres. Vale. Al tres. Este el daos está un poco... Al tres. Dos con menos. Dos con menos, tres. Y este es una mortal adicional. Vale, dos con menos. De momento una mortaliga. Y dos salvaciones con menos tres. Sigue teniendo uno a una pulgada. Pues uno tienes que tirar a cinco y otro a seis. Ese es el de cinco, entiendo, ¿no? Y a seis. ¿Eran dos? Sí, eran dos. Sí, eran dos. Una seis. Nada. ¿Y daño? Tres cada uno. O sea, seis de salvaguardas porque te había entrado una mortal adicional. Madre mía, Oscar, tío. No sabía que hacían tantas mortales estos tíos. Así que están en todos los torneos. Pues nada. Pues mueren dos y medio, queda uno. Porque había ya medio ahí tocado. Y va a ver si pegan y la explosión, ¿no? Mueren tres en total. Sí, mueren tres. Voy a ver si al Don Bull le pegan. Al cuatro más. Pues mira, le pega uno. Al tres. Jolín, con los dos. Nada. ¿Seguro? Bueno, que le juegas con los dados del canal. No, da igual. Son mis dados. Tengo que sufrirlos. Y este, voy a ver si pega ahí. Mira, ese sí pega. Uno. Y Bairi. Al... ¿Rey cuánto? Re menos uno. Re menos uno. Al seis. Nada. Pues otra que tiene la borgona. Dos. Pasa a dos. ¿Y las explosiones? Había dos que estaban pegados al Don Bull, ¿no? Sí. Son cuatro dados. A seis es... Una. Una mortaliga. Vos pasa a cinco. A cinco. Y... ¿Había uno pegado a la borgona? No. Sí, sí. El que ha muerto lo pega. El que estaba en corto. Este creo que no es. Perdón. Nada. Venga, pues ya está, pues... Y ahora, pues... Pegar con los... Haces el peil y pegas con... No, espérate, que me quedan los cuernos. Ah, del bicharraco. Activación de los señoritos bulgor, que van a pegar cuatro. Ya no tienen que guardar coherencia, porque gracias a Armando murió uno. Y van a pegar cuatro. Son doce ataques de los cuernos... De las hachas. Sí. A cuatro estres repitiendo los unos. Muy bien. Vale. No ha ido nada mal. Esto lo quitamos, porque son al cuatro. Sí. Y esto al tres es, los seis son mortales. Pues, nos vemos seis es. No hay seis es. Entonces son... Eh... Seis. Seis. Con red menos dos. Vale. Red menos dos, tenías tu defensa total todavía. Llego al tres. Al cinco. Bueno. Tres son seis de daño. Seis que tenéis por verdad. Ah, la salvaguarda. Pues muere uno. Se muere un dos. Se muere todo. Pues mira a ver si pegan y mira a ver si explotan. Bueno, explotar, explotan. Vamos a ver si pegan. Vamos a ver si pegan los dos. Bueno, primero el capitán. Nada. Y el otro, su primo. Y la explosión. Hoy es el día dos dos. Armando, ahora te he invitado con una cervecita, porque esto es normal. Dos, seis, uno. Nada. Pues hasta muere la unidad estera. Y... Y nada. Al final de la fase de combate, si destruyo una unidad con una manada de guerra, que ha sido esta, me curo un de tres. Ah, que esto también se cura. Sí. Pues se curan dos vides. Lo que me faltaba. Uh, qué bien. Cómo se curan esos bichos. A ver si los matan. A ver si los matan enteros toda unidad. Fase de acobardamiento. Bueno, aquí te ha muerto uno, ¿no? A doce del estándar te gano uno de... A dieciocho del estándar te gano uno por cada unidad que tenga él. De coraje ocho. Es imposible que se lo haga. Vale, pues nada. No se va. Y entonces vamos a ver los puntos. Has hecho tu táctica, que te da dos puntos. Tendría cuatro, seis, siete y este cuánto daba? Once puntos. Haces este turno, porque te da cuatro este. Pues nada, once puntos y vamos al turno dos de Torca Eternal. A ver qué puede hacer Armando ahora. Vamos a ver qué hacemos. A ver qué puede rascar. Sí, a ver qué podemos hacer. Le has traído una lista romanticona y las bestias estas, madre mía, como meten. Me están dando para el pelo. Sí. Vale, entonces. Táctica de batalla. Táctica de batalla. ¿Cuál vas a elegir? Vamos a elegir la táctica de intentar capturar un objetivo que tiene el enemigo. Conquistar, perfecto. ¿Qué va a ser? ¿Qué objetivo? Este de aquí. Este de aquí, el centro. Muy bien. Es viable. Más cositas. ¿Acciones heroicas? Acción heroica. A ver, tenéis... Tú tienes tres puntos de mando. Te ha ganado uno más, porque tú genera el táctico y en mesa. Y Óscar tiene dos, porque tú genera el táctico y en mesa. ¿Qué acción heroica haces tú? Vamos a chetar una vez por partida. ¿A quién hay drafta? ¿A quién hay drafta? Muy bien, tiene su momento de gloria. ¿Y Óscar? Voy a intentar ganar un punto de mando con el... Uf, un aumento de gloria con este. Con el Don Bull. Sí, a ver si sobrevive. Muy bien, pues dos momentos de gloria y más cositas de fase de héroe. Pues de fase de héroe vamos a empezar con el... Con el Ordinator, que va a lanzarle el hechizo con el tomo, el de Cudo Místico. Ah, esto de aquí, ¿no? Con un más uno, porque está pegado a la escenografía. Ah, no, 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 esto era... No, no, este no hay dolor. Sí, es el no hay dolor. Muy bien, pues vamos con ese hechizo. Que sale un 7. Intenta dispersar... Bueno, tiene... No, que no llego a dispersar. Me he movido... Estaba... No, no lo hago. Estaba fuera de... Ninguno de los dos que pone a dispersar puede dispersar. ¡Auch! Pues tiene escudo místico. La bola de electricidad. De Lord Arcanum, ¿no? Conmigo junto, 5. Sale con un 5, no te lo puede dispersar y el más cercano era la Gorgona. Sí, un de tres. Que se come una mortal. Pues le ponemos... Pasa tres heridas otra vez. Hasta que vuelva a comer la chiquitina. ¿Te queda algo de fase de héroe? No. Pues vamos entonces a la fase de movimiento de los Estorcas Eternals. Final, la fase de movimiento de Estorcas. Bueno, tenemos que los Sequitors aquí han corrido 5 pulgadas para venir a cubrir a la palista. Estos Sequitors se han venido para acá. Se han quedado a 3. Una carga de 3 del Dombu y tal. Porque al final la táctica realmente este objetivo lo hubiera conquistado más fácilmente. Pero claro, es que si ahora gana la iniciativa Oscar, está aquí ganando 4 puntos por tener este objetivo. Estos se han quedado aquí a 3. Indrastra también se ha quedado aquí a 3 ahí arriba. Más movimientos, más movimientos, más movimientos. Y por aquí ha aparecido, porque claro, como Oscar ha bloqueado también la mesa, pues el CD Stam Prime ha salido por ahí. ¿Dónde ha podido? Porque ha estado midiendo armando y no había manera de sacarlo por ningún otro rincón. Porque hay unidades de cabras por todos lados. Dicho esto, pues vamos a la fase de disparo. ¿La puedo hacer ya, si quieres? Sí. Vale, la habilidad suya. ¿Este cuando cae no hace mortales? No, su habilidad es la fase de disparo. Vale. Elijo un punto de la mesa 24. Sí. De él. Y lógicamente va a elegir aquí encima, ¿no? Se llega ahí. Vale. Que eso va a estar a 3 de los 3. De las 3 unidades. Muy bien. Y hace mortales, ¿no? Vale. Aquí un de 3. Dos. Dos mortales al Don Bull. Me quedo con una de vida. Vale. Aquí su otro un de 3. Una a los Bulgors. Muy bien. Vale. Y a la Orgona. Dos. Dos. Pues ya va. Pasa a 5. Y más disparos. Esta balista va a ir aquí. A los Bulgors. Muy bien. Al dos. Al dos por el Ordinator. Entra. Al dos. Entra. Red menos 3, daño un de 6. Pues tíralo, porque no salvan. Daño uno. Otra heridica. Y la otra balista. También a ellos. Vale. Nada. Falla. La segunda siempre falla. Y te queda en Drasta. ¿Dónde disparas? Al Don Bull. Muy bien. Era de esperar. Voy a intentar quitármelo. Venga. A 12. Y a 12. Entra. Menos 2. Menos 2. Voy al 4. Esta es un momento de gloria. Al 5. Nada. Nada. Y daño de 6. Ya está. Muere. Muere. Justos. Bueno, pues ya está. Fase de disparo acabada. Sí. Pues vamos a la fase de carga. ¿Por dónde empiezas, Armando? Por ella. Por Indrapta. Sí. Vale. Llega con un 8. Pimba. Se mete ahí en el centro del meollo. Sí. No quiero que le he pedido a los equipos. Vale. Y los equipos van a hacer la carga. Llegan perfectamente. Porque están en una carga de 4. Pues vamos a colocarlos. Carga de los sectores queda tal que así. Esas dos heridicas son del vulgor. Pero las hemos dejado fuera porque se colocaron ahí los sectores. Y el prime, por su habilidad, es carga automática. ¿No? Porque puede... Es una vez por turno, ¿no? 12. Sí. Directamente cambia y ya está. Así queda el Celestino Primo con su carga automática de 12. Y nada. Vamos a las acciones de monstruo antes de la fase de combate. Ese monstruo va a chillarle... La gorgona. Le va a chillar al prime, ¿no? Para que no se dé punto de mando. No le chilla. No le chilla. Más cosas. Creo que puedo pisar. No sé si puedo pisar ahí en Drastra. Sí, nos muestra. Vale, pues al 2. Y un de 3. Que son 2. Que al 4 de salvaguarda en Drastra, que la salva. Y luego mi chillido... ¿Pero va a hacer con quién? Con... Si da igual, con la cocatriz. La cocatriz otra vez. Que gana un punto de mando. Pues te vas a 2. 2 puntos de llamada. Vale. Y ahora ya sí que sí. Pues nos iremos a la fase de combate. Empezamos con el Celestan Prime, que ya ha hecho su veil. Se ha pilpeado 3 pulgadicas para acá. Y nada. Pues le va a pegar a la oruna sus 5 ataques. Porque ha bajado en rondados. Me gastaba un punto. ¿Te gastaba un punto en qué? Para que pegue mejor. Para que pegue al 2. Impacta al 2. Y ahora ahí... Impacta al 3 y llega al 2. Ah, vale. Para que vaya a 2. Para que vaya a 2. Entonces, pues te va a 2 puntos de mando. Que no me fío del invitado, soy. Haces bien en no fiarte. Muy bien. Pues 5 ataques. A 2, 6, 6. Bien. Bien. De momento muy bien. De momento muere. Y no muere. Se queda 1 de vida. Bueno, pero... A 1 de vida se queda. ¿Cuántos son? ¿4 ataques? Claro, son 4. Red menos 3 que no salga. Y... 3 de daño. 3 de 12. Me quedo 2 de vida. Vale, voy a estar. Pues vamos con la activación de Oscar, entonces. Voy a activar aquí. Voy a apilar. Y creo que puedo empatar todos. Porque como... Apilación de la zona más cercana... Voy aquí. Ahí te va a gastar otro. En un defensa total, ¿no? Te vas a 1 punto. Muy bien. Vamos con la activación de los Bulgors. Armando activa los escudos para tener salvaguarda del 5. Y Oscar se gasta 1 punto de mando en ataque total. Y se va a 1 punto de mando. 1 punto de mando. Muy bien. Y vamos con... Y vamos con... Voy a con... 16 ataques. Porque tengo uno más el jefe. Ah, sí. Y 3. Repitiendo los 1 porque yo vuelvo de hacha. Pues menos más. Bueno, hay un montón de 2, ¿eh? Repito este 1. Vale. Y todo esto... Al 6 también... O sea, al 3, perdón. Y son 5 mortales automáticas. Este ha entrado también. Vale. Y son 10 heridas con rendos. Y esa pasión es al 4. Vale. Vale. Las 5 de antes... Más 2. Son dañados 4. En total. Ah. Dañados cada uno. Sí. Vale. Y son... Las 5 de antes... Sí. 7 a 5. Sí, aquí puede estancar bien. 9, 9. Son 4. Porque no ha salvado 2. Ah, sí, cierto. Faltan 2. Pues mira. Tira 2. Salva 1. Y 2 que... Este es al albañado. Vale. Son 2 mal. Muy bien. ¿Cuántos mueren? 1, 2, 3, 4... 4. 4 y medio. Vamos a ir al... 3, 4. ¿Aquí repiten los 1 también o ya? No, solo con la doble hecha. Vale. Y al 4... Que es una mortal por ahora. Y dos impactos, ¿no? Y dos impactos. Y no, tres impactos. Porque la mortal es adicional. Ah, vale. Tres con rend 1. A tres, ¿eh? Falla 1. Daño 1. Y la mortal, pues 2 más. Son 2. Son 2. ¿Qué tienes que tirar? Pues muere otro. Mueren... 5. 5 en total. Entonces ahora tienes que ver si pegan y las explosiones de los que estén a una pulgada. Entonces vamos a tirar esos 2. Primero. Sí. Al 4 más. 1. Pega. Al 3. Sí. 6 milíneas. Nada. Explota. 1. Nada. Explota el otro. 1. Una mortal. Pues nada. Pasa a 3 el del tambor. Y ahora los dos de la masa grande. Al 4 pegan. Nada. Nada. Y la explosión 4 dados. Una mortal. Esta liga más. Pues muere el del tambor. ¿Vale? Y ahora ya pegaría Armando. Bueno, va a pegar Indrasta. Antes de pegar, vamos a decir una cosa que se nos ha pasado. Y es que el Arcanum podía devolver a un Sequitor con una vida que lo ha devuelto. Que no tenía que haber explotado. Pero bueno, como al final las explosiones no han hecho nada. Pues bueno. Pues ahí queda dicho para que se sepa. Y pega Indrasta a la Borgona. Sus 4 ataques a 13. Y a 2. ¿No? Pues 2 con... 2-2. No salvo. Daño 3 cada uno. Por 6 de daño. Por 6 de daño. Pues... Se va a 11 vidas. A 11 vidas. Que le quedan 3. Estas dos cordones están bastante listas de papeles. Y ahora pega Oscar. Sí, que voy a... Pues como da igual un poco la activación, voy a pegar con esa. Con esta aquí, ¿no? Porque ya... A parte de las dos juntas, de hecho. Ya te queda pegar a ti solo. Y como están ambos degradadas hasta el tope. Sí. En los filos de la matanza es un ataque. Ese es aquí, ¿no? Vale. Un ataque igual que la otra. Sí. Un ataque al... Sí, al 3-3. Sí. Entra. Vale. Este es un de 3 mortales adicionales. Todos mortales. Vale. Y una con Ren 2. Una con Ren 2 al Celestino Primo. Salva el 3 por 5. Vale. Pues una al 5. Se fue. Entra. Pues 3 y 2, 5. 5. 5 que tienes que salvar a Gordon. ¿Y le queda más ataque? Sí, sí. Pues sigue tirándolo si quieres y ahora las tiras todas. ¿Qué más te queda? Vale. Al 4. Las fauces. Entra. Y al... Como está muy helado, al 5. Nada. Vale. ¿Algo más? Nada más. Vale. Pues 5 a 4 de salvaguarda del Celestan Prime. A 4. Pues se come 3, ¿no? Ah, no. 4. Se come 4. Vale. Pues 4 heridica, el Celestan Prime y ahora pega la otra Orgona. Igual que está degrada al máximo. ¿A quién le pega? Indrapta. Creo que está degrada al máximo, ¿no? Creo que le quedan 2 heridas, de hecho creo. El 11. Ah, no. Pero le quedan 3. De todas formas da igual, está degrada porque tiene que sumarle 10. Ah, pues está degrada igual. Eso es. Como si fuera... Ella degrada en 10. Vale, es un ataque al 3. Nada. Y otro al 4. Nada. 9 ataques de los equitos contra los bulgors. Ah, 13. Vale, no ha ido mal. No, no tan mal. Y los 6 no hace nada, eso lo que la pete. Vale, pues son 4, ¿no? Pues menos 1. 4 a 6 es. Salvo un 6, salvo... ¿Y daño? 2, ¿no? 2, 4. Se muere uno y otro se queda con 2 heridas. Vale. Y ya estaría toda la pegaza, ¿no? Yo no tengo que chequear al Battle Shock. No, porque está Indrasta ya... Por lo del estándar, te veo que había dicho. Sí, porque a 18 del estándar te gana 1, 1 por cada unidad que haya. Entonces ha muerto 2. Además que es colaje 8, es que es imposible que cheque. Vale, entonces tú tienes a Indrasta que cuenta como 2 y estos cuentan como 3 cada uno, ¿no? Sí. Bueno, el objetivo te lo queda, consigues tu táctica. Entonces serían 3 puntos. 3 punticos. Y ahora pues tendríamos que ir a la iniciativa para la ronda 3. A ver qué pasa. Un 6 y un 5. Bueno, pues ahora sí. A ver si puedes remontar un poco la cosa. Vamos con un doble turno de Storkas. Bueno, Armando, vamos con tu turno 1 de la ronda 3. Bueno, decir que Oscar, como iba segundo, tenía la posibilidad de quitar un objetivo y ha decidido no quitar ninguno. Que, chicos, no siempre hay por qué quitarlo. En este caso, pues le beneficia más dejarlo en mesa. Tástica de batalla. Tástica de batalla, matar a un monstruo. Matar a un monstruo que va a ser... Vamos a intentar quitarnos esta de encima. La gorgona esa que le dan 3 heridas. Es bastante fácil de hacer. Vale. Muy bien. Fase de héroe. ¿Acciones heroicas, chicos? Aciones heroicas. Yo voy a echar una vez por partida a este Loro Arcanum. Muy bien. Momento de gloria al Arcanum. Se va a embalantonar. ¿Y Oscar? Ahora un punto de mando con este. Con el Minotauro ese lagartoso. Que lo ganas. Pues tienes 3 y uno voy a gastar este turno. Y Armando tiene 2. Más cositas. Fase de héroe. Ahí, Indrapta devuelve un tío. ¿Vale? Y Magic. Magia. Este se va a convertir en monstruo. ¿Vale? Creo que sí. Que sale. ¿Vale? Y no... Creo que no está a rango de dispersión. No está a rango con el Shabot. Vale, pues intentarlo. Porque se ha movido para caer. Vale, pues tienes que sacar un 9. Creo que tengo que sacar un 8 porque estoy en el... Sí, está a 1. A 1 de él. Nada. Vale, pues el monstruo, más cosas. Más magia. Escudo místico era A12, ¿verdad? A12 es Holy Within, sí. Vamos a tirar un proyectil al Calo con este... Con ese allí. Con el ordinador. ¿Vale? También es A12. 5 sale justo y ese sí que no puede dispersarlo. ¿Se lo guarda? Sí, sí, se lo guarda. Se lo guarda, perfecto. ¿Te queda algo de fase de héroe? No. Pues entonces vamos a la fase de movimiento de los Storkas. Final de la fase de movimiento de Storkas. Bueno, tenemos que el Select and Prime se ha quedado aquí. Estos Sektor siguen aquí. Indrasta sigue aquí. Bueno, aquí decir que antes Indrasta tenía dos heridas. No olvido poner el dado de un pisotón. Pero no tiramos el War, lo hemos tirado fuera de cámara y se ha salvado una herida. Tiene una solo. Más movimientos. Tenemos que aquí los Sektor han bajado acercándose hacia el objetivo. Porque aquí si con el disparo de las balistas le quita los Gorgs que están ahí, pues podría quitarle ese objetivo. Este se ha acercado, que tiene un proyectil cargado para quedarse a 12 de la Gorgona y poder tirarlo. Y el Arcanum ha hecho su movimiento para subirse aquí y poder estar a 3 de una carga a la Gorgona. Y ya disparo. Vale, pues vamos a empezar con el disparo. ¿Por dónde empiezas? Bueno, el proyectil lo voy a usar ya. Va a gastarlo ya. Se va a 2. La Gorgoncina. Más cosas. Una ballesta. Sí. Va a ir allí. Va a disparar a este. Vale. A 12. Entra. Y entra. Menos 3, que no salva. Daño. Daño. Daño de 6. Cuatro. O muere. Ganaría un punto por matar a un monstruo. Que se, ya está. Y más cositas. A los Gorg. Muy bien. Entra. Impacta. Y no hiere. Vale. Pues nada. La segunda nunca. No sé por qué. Pero. Y te queda el Celeste and Prime. Me queda el Celeste and Prime. Voy a hacerlo. Vale. Que es. Y entra. Y entra. Y entra que está trabada. A los Gorgoncina. Muy bien. Impacta. Y hiere con menos. Menos 2. No salva. No salva. Daño de 6. Que es daño 2. Pues muere un Gorgoncina que estaba ahí tocadillo. Y el disparo del Celeste and Prime. Ese. No lo habíamos mirado. Va. Va a hacer la medida. Vale. Vale. Para pillar. Para pillar a esto. Pilla los 2. Vale. Un de 3 mostales. Acá. Muy bien. Aquí un de 3 mostales. 1. Una. Pues muere un Gorgoncina. Y aquí un de 3 mostales. Y aquí es donde le interesa que mueran. 3 como esos. Vamos a ver. Pues quitamos. Lo de igual. Ya está. Esto ya creo que luego lo vemos. Pero creo que ya le da para quedarse el objetivo. Vamos con la fase de carga. ¿Por dónde empezamos Armando? Cargando. ¿Cuál es más importante? El Arcanon, ¿no? Es una carga de 3. 4, ¿vale? Pues sí. Le da para saltar ahí. Y bajar. Y se queda ahí. ¿Más carga? El Celestino. Celestino primo. Que parece una carga de... Sí, con un 6. Llega. Lo colocamos. Ahí se queda. Y alguna carga más. Ya está, ¿no? Muy bien. Pues acciones monstruosas. Yo voy a intentar chillarle al Celestino. Vale. El Celestino no va al Arcanon. Ah, qué listo. Y le chillas, ¿vale? Y... ¿Alguna más? Sí, la propia de los Vestidos del Caos. Para ganar el Cuantriz. Punto de llamada, ¿no? Que ganó un punto más. Pues te vas a 3. Muy bien. Y ahora sí que sí. Pues fase de combate. Vamos con la activación del lore Arcanon. Contra la... Contra el bicho este. ¿Cómo se llama? Gorgono, ¿no? Venga. Pues... Tírales. No quieres. 4 táctil al 3. Va... No me haga esto, por favor. Van 2. De momento, venga, 50%. Entra los 2. Ren. Ren-1. Ren-1. 2 con ren-1 al 6. Nada. ¿Daño? Daño por cada uno. Pues ya está. Muere, cumple la táctica y la cumple con un monstruo. Lo cual, pues le dará 3 puntazos. 4. Sí. Vale. Bueno, 3 porque matar un monstruo ya lo hemos contado antes. Voy a apilarme hacia Indasta. Con los bullcors, sí. Bullcors, los pocos que quedan. Que como este pivota aquí y este pivota aquí, pues nada. Te gastas... Ataque total. Oscar se gasta un punto de mando y se baja a 2 para la defensa total. O sea, ataque total. Y Armando se queda a un punto de mando porque se da defensa total. Y vamos a probar a ver si Indrastra cae. A 3 3 es, repitiendo los unos. Este... En fallico. Un fallo. Y ahora cuando Oscar busca 6 es. Uff. Dios mío. Impacta todo. Y 3 mortales adicionales. Y con ren 3. 3 con ren 3. 6 con ren 3. 6 con... Uff. 6 con ren 3 y 3 mortales adicionales. Vale. ¿Cuántas vidas tiene Indrastra? Si mal no recuerdo, 8. Estás en cobertura porque estás pegado al elemento y el más 1 de la defensa total. ¿Cuántas vidas? O sea, niegas 2 de ren. Niegas 2 de ren. 6. Tendrías más 1 a tu salvación. ¿Cuánto ren hace? 3. Ren 3. Menos 1 al 4. Vale, pues falla. ¿Qué daño? 6 de daño en total más las 3 mortales. 9 que tiene que tirar. Uff. Se puede ir, ¿eh? Se come 2, 4. ¿Y cuántas tiene 9, no? 4. Creo que tiene unas 8 así. Bueno, se va a 5. Tiene 5. Y vamos con los cuernos. Son 4. No sé. Vale. Vamos a 3s. Los cuernos. Y aquí no se repite nada. Y aquí a 4s. Uy, perdón. Este voy a volver a tirarlo. Vale. Pues 2. 2 con menos 2. Pues 3. Falla 1. ¿Daño? 1 más la mortal. Tiene que dar 2 salvaguardas. No se muere. 1 más. Pues se va a 6. Bueno, ha aguantado, pero ha habido un susto ahí, ¿eh? Y... ¿Y qué quedan? Los equitos, ¿no? Y que no lo había dicho, pero claro, esto se tiene que hacer al comienzo del combate. Yo iba a decir escudo. Pensando que... Vale, vale. Perfecto, perfecto. Totalmente legal. ¿Con qué pega a Armando? ¿Con el Celestino Primo, no? Con el Celestino. Muy bien. Al 3 y al 3. Vale. Esos dados yo los quemaba. No, se iba a morir el... Vale, 2... Menos 3. 6 de daño. 6 de daño. Se queda uno con 2 de vida. Que va a ser el estándar porque hay muchas. Vale. 2 vivitas ahí. Y ahora... ¿Con qué está pegando? ¿Con Indrafta? Sí. Que no ha pegado. Termina, terminada. Sí. Termina con su unidad. Ya está, si... Ya está. O no. Si iba al 2. Y era al 2. Sí, sí. Pero ya al 2. Sí, sí. Y era al 2. 1 con menos 2, ¿no? No salvo. No salvo. ¿Daño? No salvo. Daño 3. Daño 3, pues ya está. Sí, ya está. Pues muere el Bulbor. Ha limpiado este objetivo. Y vamos a ver cuántos puntos suma. Tiene... Dos puntos de este objetivo porque cada extorca cuenta como 3. ¿Vale? Son extorquis y estamos en ronda 3. Entonces tiene 2. 3 por este objetivo. Luego 4 por camada un monstruo. Y luego tiene... 3 más. ¿Por qué ha hecho la táctica? Sí. 7 punticos. Y vamos al turno de Óscar. Aquí ha remontado un poquito. Vamos al turno 2 en la ronda 3 de Bestias del Caos. Óscar, vamos con tu turno 2 en la ronda 3. Vamos a ver si podemos seguir rodeándolo porque detrás de eso te dan las Bestias. Vamos primero con la táctica de batalla que va a ser la de expansión agresiva que es controlar al final de mi turno 2 objetivos que están completamente dentro de mi territorio. Que van a ser los 2 que están a los lados. Ese ya lo controlo. Este aquí. Y este pues voy a intentar controlarlo también. Muy bien. Táctica fácil de hacer. Acción heroica. Voy a intentar ganar un punto de mando con el general. Que está allí el pobre en la esquiniga. Al 4 más lo ganas. Lo gano. Vale, ha ganado otro más porque... Sí. Que ya te lo has colocado, ¿no? Ya tienes 3 puntos de mando y uno que gastar. Uno que gasto. Y él tiene... Armando tiene 2. 2. Yo voy a curar al Celestine. Va a curar al Celestine Prime. Tendrá Braver y 10. Bueno, se cura donde 3. Has decidido cambiar de dado, ¿eh? No, porque te lo has. ¿Qué te ha servido? Un 2. Un 2. Se cura. Se cura. Cuántos harías que se cura. Yo voy a... Bueno, al principio de mi fase de héroe. Sí. Me tengo que arrengar, pero bueno, vamos a ir un poco por... Primero vamos a ganar un punto de llamada. Vale, ganas. Te vas a 4, ¿vale? Y sacrificas, ¿no? Y un de 3 adicionales. Que se van otros 2. Se mueren. Se mueren 2. Muy bien. Pues 6 punticos de llamada y más cosas. Va a arrengar, dices. Sí, voy a arrengar aquí. Porque esa 18 lo puede dar a las órdenes y lo ha metido. Y está 18 completamente. Del 2. Entonces, como por las reglas de las cabras de la White Darf, tiro 7 dados. Y te gastas, entiendo, el punto de mando que ha ganado en este turno, ¿no? Y 7 dados. Y como la piedra ya ha ganado todo el rango que necesitaba, al 4 más al rango. Qué bien. Gracias a la piedra. Y vienen 4 más. Pues 4 que vuelven. 4 que vuelven. 4 bolsitos. 4 bols que vuelven. Y vamos a seguir con las cosas. Los Oro Dragón, al principio de la fase de héroe, se mueven un D6. Estos se van a mover 1. Vale. Y estos se van a mover 3. 3. Pues vamos a mover la pulgadica. Y ese es 3 pulgadas. Es el 3 pulgadas. Y ahora para tirar de hechizos, aquí el de mejorarle el rey. Muy bien. ¿Qué es? Ah, no, si estoy con 1 más 1 al casteo por el arcano. O sea, por el... Entiendo que primero tira el hechizo y luego hace lo de moverte. Porque si no pierdes el mando. Ah, sí. Pues no, entonces no saldría directamente. Porque primero es el inicio de la fase de héroe. El movimiento. No llegaría. Porque es valor de casteo 7, ¿no? Sí, valor de casteo 7. Entonces no llegaría. Vale, es que como tienes que estar a una pulgada. Muy bien. Sí, sí, perfecto. Nos sale el hechizo. Algo más de fase de héroe. Nada más, nada más. Pues vamos entonces a la fase de movimiento de tu pedazo ejército este de cabras. Final de la fase de movimiento de las cabricas. Bueno, tenemos que estos no se han movido. Seguimos aquí. Por aquí los bulgors se han acercado. Y Armando se ha gastado un punto de mando en hacer un redeploy. Le han salido 2 pulgadas. Pues bueno, apantallando un poco aquí. Aquí ha metido Oscar un cabazo de Kors para conseguir su táctica. Que ya la tiene. Porque tiene su objetivo y tiene el otro. Estos bulgors se han acercado por aquí. Los perricos. Como ya no queda de herres de estorcas por ahí. Se han acercado taponando por aquí. Estos bulgors se han acercado al Celestan Prime. La cocatriz también. Más cosas. Por aquí los ogro dragón. La conversión de ogro dragón de Oscar se han acercado por aquí. Este se queda en el objetivo. Y el Cidur se acerca por aquí. ¿Y cuántos puntos de llamada has gastado para invogar los 10? 6. Me voy a 0. Tú te vas a 0. Te quedas sin puntos de llamada. Y 10 Vestigors que salen por ahí a 9. Aquí no he corrido. Porque como me movían 10 automático. Pero pueden correr 6. Pero he decidido que no. Y se quedan a 3. Por si te interesa cargar. Claro. Por si me interesa cargar. Muy bien. Fase de movimiento acabada. Fase de disparo. Primero la cocatriz. Vale. Al 4. Un de 6 mortales. Así tan freckes. ¿Qué son 4? 4 mortales. 4 mortales al Celestan Prime. Que a 4. Pues no. Da igual los dados que coja. Que son 6. Se va a 6. Se va a 6. Menos mal que se ha curado. Si no moriría. Moriría. Más cosas. Más disparos. El Ziggor. El Prime el mago ¿no? No. Pues al 4 sin repetir. Nada. Nada. Vale. Y ya se acabaría mi fase de disparos. Y me iríamos a las cargas. ¿Por dónde empezamos Oscar? Por la fase de... Por estos Bulgor con la hecha gorda. Entonces Bulgor. Que son... Estas 4. Y nos iríamos a... A 6 porque hay que gastar 2 para subir. Así. Hay que gastar 2 para subir. Que sale con un 9. Pues vale. Los vamos a colocar. La carga queda tal que así. Bueno pues de aquella manera no podíamos colocarlo mejor. Más cositas. Más cargas. Aquí están 3. Hace un Bulgor. Un 4. Pero con un 7 llegan bastante. Un 7 llegan. Y al 4. Nada. ¿Y esto nos hace mortales a la cara? Sí. Al 2. Porque son 6 ¿no? Sí. ¿Entra? ¿Y un de 3? Un de 3. Pues son 3 que como está... ¿Tiene salvaguarda? Tiene salvaguarda el 6. 3 a 6 es... Que ninguna. Como muere 1 y medio. Que explota ¿no? Sí. Te puede pegar y explotar también. Bueno. Si lo quitas de ahí no y pega ni explota. No, no, ya te quiero no quitarlo donde tú quieres. No, no, ya te quiero. Bueno, no, voy a quitar el otro. Quita el otro lado. Te he trazado. Venga, pues ya está. Pues al 4 más pegaría. Que no. En mi línea. Y... Y ninguna mortal. No, no, no. Pues nada. Más cargas. Aquí. Al Prime. Que creo que llega. Llega. Llega, sí. Sí. Los Vestigos. Que están aquí. Pero colócalos porque... Si te estorba y tu rollo. Y va a tirar las mortales de la carga. Sí, me da igual un poco quedarme a... Sí. Me da igual quedarme a 3 de Indra Astra y demás. Sí, vale. Pues mira, va a tirar las mortales. ¿Qué hacen a la carga? Al 4 porque son 3 nada más. Nada. Nada, muy bien. Venga, seguimos con las cargas. Y los Vestigos. Queda una carga de 9. Que sale un 10. Pero bueno, si saliendo un 10 pues llega. Pues colócalo. Vamos con las acciones monstruosas. Y ya pues es fase de combate. Vale. Chillido con la cocatriz. El punto llamada. Ponle un punto llamada. Pues te vas a 1. Y aquí hemos hecho ya el Pale porque Oscar va a pegar con los Vestigos. Que estoy todavía alucinando de lo buenísima unidad que es estos bichos. Chicos, a la tienda a comprar Vestigos. Vale. Como han cargado, ganan un ataque extra, ¿no? Son 2 ataques a 3. Tienen 3 ataques. Pero no, no lo quites. No lo quites. No lo quites a la hora de 4 todavía, ¿eh? Vale. Son 28 ataques. 28 ataques. A 3 estrés porque gasto el punto de mando de ataque total y repitiendo los 1. Y repitiendo los 1 y red menos 3. Porque tienen red 1 de base y 2 de la piedra. Y 2 de la piedra, pues vamos a ellos. Madre mía, tío. Y repitiendo los 1. Pues hay unos cuantos. Hay unos cuantos, sí. Hay 2. 3, creo. Sí. 4. Uy, que ha matado a tu propia cocatriz. 4. Y bueno, no se muere. 2. Sí, hombre, son muchísimos ataques. A ver, veo que es una saturación... Es una saturación pura. Es brutal. Es brutal. No, no, sí, me has salido más que la media. No me tengo que quejar. No, no. Hoy no te puedes quejar de nada. Hoy no te puedo quejar de los 2, que me has salido todo. Y a 3, ¿eh? Bueno. Y a 3 es. Y sigue siendo una tirada muy buena, sí. Son 1, 2, 3. Ahí ya digo, un 2. 5. Este lo quito. Todo esto con re-3. Re-3. Y ahora a la salvaguarda. Le dan 2 vidas al celestam. Nada, la muestra. Este también explota, lógicamente. Tirará 8 dados. Imagino. Tirará acá, porque no tiene la clave de las miniaturas 9. Entonces, tira 8 dados al 6. ¿Esto lo tira a quién, a los búlgol o a quién? A los bésticos. A los bésticos. Pues caen 4. Caen 4 porque tenemos. Vamos con la activación de Armando, que ha hecho el peir aquí como ha podido. Y bueno, van a pegar 2 aquí. Uno de ellos es el prime. Y 3 van a pegar aquí. Empezamos con los que van a esta unidad. Esto era una vida que le faltaba a este. Sí. Que le ha dado. Al 3. Vale. Y ahora el prime. Al 3. Eso sí. Y al 3. Mira, 3 con menos 1. Eso llevan escudo. Van a 4. Van a 5. Vale, pues daño. 2 cada uno. Pues muere uno. Que va a morir el músico. El músico murió. Y más cosas. Los otros ataques. Estos 3 de aquí. Vale. El 3. Y el 3. Vale. No va mal. De momento. Y a 13. Pues mira, 2 con menos 1. 2 con menos 1. Como lleva el escudo, igual al 5. Pues 4 de daño. Pues 4 de daño. Se muere otro. Muere un burgo. Vale. Es decir, que no lo ha dicho Armando, pero que levanta los escudos otra vez. Se muere aquí y allí. Vale. Por la activación de los bulgors, uno va a pegarle a Indrastra y el otro le pega a los equitos. El líder le pega a Indrastra y primero vamos con los escudos, que son a 4, 3, 1 y nada. Y a Indrastra, a 4, 1 y a 3. Una con re menos 3. A 5. Nada. Daño 2. Y se queda a una vida. Y falta a los cuernos, ¿no? Sí, los cuernos. Pues 2 a los equitos, al 4, y a nada. Y a Indrastra. 4 y 4. Ren 2. 2 de Ren 2. A 4. Solo a una. Y daño 1, ¿no? No veo. Sí, y la falla. Y daño 1. Muere. Muere y vuelve a ponerlo al escano. Vuelve con una herida, ¿no? Que menos mal. Vale, pues se queda como estaba. Vamos con la activación aquí de los seguidores. Armando se... Bueno, Oscar se gasta un punto de mando en defensa total, se va a 1. Y Armando no se gasta nada, ¿no? No. Perfecto. Pues vamos con... Primero el del martillo. A 13, 13. Entran 2, 2 y 1. Red menos 1, daño 1. Vale. A 4. A 5, perdón. Nada. Daño 1. Los de las mazas, sí. A 13. Vale. Y a 13. Pues 2 con menos 1. 2 con menos 1. Y daño 2. A 5. ¿Ha salvado los 2? Sí. Pues nada. ¿Y te queda el prime o lo has tirado ya? El prime de la unidad. Sí, sí, lo has tirado todo. Vale, pues nada. Pues una herídica. Y vamos con la activación de los bulgors. Que como no puedo apilarme, porque me caería. Pues pega con lo que pega. Pega con lo que pega. Son 6 ataques. A 4. Vale. Y a 3. Vale. 1 con ren 4. Nada, no salva. Daño 3. A 5. Pues muere 1 y medio. Y los cuernos. A 4. Y a 4. 1 con ren 2. Eso lo puedes salvar. A 6 es salvado. Vale, pues tienes que tirar para ver si pega. Y luego la explosión. Y voy a hacer este de aquí. No, aquí también el martillo. Vale. Pues tira. Eso es para... No pega. No pega. Y la explosión. No pega. El peil indrafta va a pegar a los bulgors. Se ha gastado un comand. Se va a 0. Y... A 12 es 12. Bien. Y a 12. Pues 3 con menos 2 que no salva. ¿A quién? A los vestidos. Aquí. Sí, a esto sí nos salvo. El 6. 3 al 6. Que ahí... Nada. 3 cada uno. Pues nada. Vuelve a la unidad. Y... Y ahora... Pues también la hay con el arcanon. 4 ataques. Al 3, 3. 2. 2. 3 menos 1. A 5. Nada. Daño 2 cada uno. O mueren 4. O 4, tío. Que se va a quedar solo el líder trabándolo. Vale. Ya no hay más combates. Sí, el bulgors se queda ahí. Ah, sí. Sí, sí, sí. Pues entonces te ha saltado una activación. Sí, te lo ha saltado. Da igual. Al 4. Y no afecta nada. Y al 3. Una con re menos 3. 1. A daño. Daño 2. Vale. A 5. Una herida. Una herida. Se muere 1 que explotará. Tira para ver si pega. Y el... Pega. Eh, se banca 1 por 1. Re menos 1, daño 1. Al 5. Salvado. Y... Y no flota. Y los cuernos. Que... Nada. A ver, es 1. Y 1. Con ren 2. Daño. Eh, 1. Ren 2 es el 6. Nada. Daño. 1. 1. Nada. Una heridica. Eh... Vale. Y ya, pues... Fase de acuerdamiento. Yo me voy a gastar un command para que el capitán haga que no se vaya. Vale. Ya de todas formas se perderían. Se perdería. Así que pues nada. Eh... Puntos de Oscar. Ha hecho su táctica. Que le da 2 puntos. Y tiene... Eh... Este objetivo. Que son 4. 6. Y aquel que suyo, 7. Pues 7 puntazos. Y ya vamos a la iniciativa para la ronda 4. Que si queréis, pues la tiramos ya directamente. Sí, la tiramos ya. Un 5. Y un 3. Pues... Turno para Oscar. Oscar, está roto, eh. De repente me he vuelto roto. Está roto. Eh... Vale. Vamos primero con la táctica. Que voy a elegir punta de lanza salvaje. Sí. Eh... Que la voy a elegir... Eh... Voy a intentar completarla con 3 monstruos. Vale. Para maximizar los puntos. Y al principio de mi fase de... Es con 2, ¿no? La punta de lanza es... Sí, con 2. Con suficiente que lleven... Creo que la cocatriz ya está casi. Y... Y como vuela, pues ya vale. Vale, perfecto. La vas a hacer con la cocatriz y con... Y con el zigor y con el shabot. Porque creo que los tienes que elegir, eh. Eh... Vale, pues con la cocatriz y con el zigor. Muy bien, vale. El shabot, eh... Al principio de la fase de héroe y el otro sobre los dragones se mueve un de 6. Primero por el shabot, que se mueve 4. Y el otro sobre los dragones, que se mueven 2. Muy bien, vamos a moverlo. Y... Y vamos a... Bueno, podemos seguir ahora también. Sí, a... Dejar los dadicos ahí. Y... Y bueno... Acciones heroicas. Eh... Voy a ganar un punto de mando con... Eh... Bueno, voy a intentar ganar un punto de mando con el... ¿Con el turnbull? Sí, con el general. Alro 4. Manada, pues tiene 2. Armando. Y Armando... Es curar indentra. No creo que se muera. Pues... Eh... Está bien. Sí, un de 3. Y se cura 1. Pues bueno, pues pasados. Más cositas de fase de héroe. Eh... Yo voy a... Además, voy a ganar otro punto de llamada. Te pasas a 2. A 2 y un de 3 adicionales. Porque aquí va a sacrificar a... Que son 2 más. Son 4 puntos. Vale. Ya los 2 siguientes están... Si no los mueves, están aquí con la salvaguarda. Sí. Vamos a ver. Tengo como verlos. Tengo como verlos. Y... Yo creo que he hecho eso. Voy a intentar tirarme el propio hechizo de... Ragnar el Ren del Ogre Dragón. Vale. Pues en caso... No sale. Y... Pues ya... Vamos a mi fase de movimiento. Pues venga. Final de la fase de movimiento de Bestias del Kao. Bueno, pues esto no se ha movido. Eh... Los Uncor aquellos han separado. Para... Por si tuvieran que seguir sacrificándose. Esto está trabado. Esto está trabado. El Ogro Dragón Sargo se ha acercado por aquí. La Cocatriz se ha venido por aquí para cumplir la táctica. De punta de lanza salvaje. El Ziggor ha corrido. La salida de un 5 en la tirada. Pues también ha corrido y se ha metido por aquí. Para cumplir la táctica. Aquí se ha gastado... ¿Cuántos puntos de llamada? Los 4 que tenía. Los 4 que tenía. Este va a 0. Y ha sacado unas unidades. 10 Gorts. Que repiten gratis por... Por ser el Gorts. En la carga. En la carga. Y estos Ogro Dragón que se han acercado por aquí. Han hecho... Hicieron su movimiento gratis. De fase de héroe y tal. Y estos pues se han acercado un poquitín más. Estaban atrás. Pero bueno, los de atrás como que se han apiñado un poco. Y no les voy a decir, pero los Golotragón han salido con armas dobles. Con armas pares. Vale, perfecto. Dicho esto, pues disparo. Vamos con el único disparo que hay. Que es la... La tira de Indrasta. La cocatriz. Que quiere matarla. Al 4. Un 6 mortales. Miedo, miedo, miedo. 3 mortales. 3 mortaligas que pueden volar a Indrasta. Tras, tras. Pero no. No la vuelan. Se queda con 3 6. Sí. Pues ahí se queda bien dura. Y ya cargas, ¿no? Vamos a las cargas. Interesante. Con la cocatriz como vuela. Puedo ponerse un poco donde quiera. Con una carga de 5 creo que no llega a ningún lado. Pues nada, pues se queda ahí, ¿no? Sí. Más cargas. El Ogro Dragón. Vale. Que... Bueno, primero los Ogro Dragones estos. Los pequeños. Con la carga de 11 llega. Pues sí, parece que sí llega. Vamos a colocarlo. La carga del Ogro Dragón queda tal que así. Pues nada, seguimos con la carga de... Dime. Antes de nada, al 4. Ah, vale. Se comen... 2 mortales. 2 mortales. 2 mortales, pues... O sea, comen... 2 mortales, pero vamos. Pero frescamente. Y ahora vamos con la carga del Ogro Dragón. Que vamos a estar en la carga de 8. Muy bien. Que sale justa. La madre que te parió, tío. Es que no falla hoy ni una carga. ¡Bumba! Ahí se estampa con Indraztra. Y los Gores, que creo que están también a 9 de estos. Tienen que estar así los ha sacado. A 9, voy a ir repitiendo. Nada. El ropito gratis. 5 más. Y sale. Uff, pues vamos a colocarlo. Vamos con los impactos por carga del... Porque este... Bueno, es su... Su... Su avenida. La vida de los Torki, ¿vale? Sí. Han reaccionado. Aquí, al 4. Un de 3 mortales. Alogor. Que no veo nada. Una mortal. Una mortal. Un Gores menos. El del cuerno, porque ya no sirve de nada. Y al... Y al Ogro Dragón, creo que está. Y al Ogro Dragón Sagot, sí. Es si le cargan a él, no creo. Ah, vale. De todas maneras, creo que era a 3 de ellos. Ahora lo miro bien. Sí, bueno, pues vamos a intentar tirar primero esto y lo rompiremos. Sí. La de 3. Que se le cumple. Pues llega. Colócalo y vamos a mirar eso. Hemos hecho la comprobación y si están en una pulgada que sí que están, pues nada. Al Ogro Dragón Sagot, entra. 3 mortales que se comen. Y allí... Nada. Pues 3 mortales y a este. ¿Cómo hacen monstruosas? Sí. Voy a intentar pisar a Indra Astra, creo que puedo. Sí, con el Ogro Dragón. Pues vamos al... 2. Sí. Y... 3 mortales. 3 mortales. Pues esto ya... Se muere ya. No veo nada. No se ha muerto. Ha entrado en ninguna. Ninguna porque te he dado la parada de 4. Sí. Pues... Muy bien. Alguna acción monstruosa más. Sí, chillar para... La Cocatriz, ¿no? Sí, la Cocatriz. Al... Sí. Un punto. Un punto más. Pues tendría un punto. Y vamos ya... A la fase de combate. Sí. ¿Por dónde va a empezar activando? Creo que voy a empezar activando con los Poro Dragón. ¿Con los Ogro Dragón? Vale. Eh, no lo he dicho. Pero no tengo que decir. Levantar los escudos en las dos unidades. Con los escudos en las dos unidades. Vale. Vale. ¿Vale? ¿Entender por qué se juegan en los torneos tanto? Tanto en los Ogro Dragón. Le poníamos una vez. Te gastas un Comand y bajas a dos y te das defensa total. Perfecto. Y yo voy a tres estreses repitiendo los unos porque te da doce de un Shabot. Porque está doce de el Cador. O sea, diez. Muy bien. Esto lo repito. Y esto lo repito. Y todo esto entra... Que tienen seis ataques cada uno. Cada uno y las patas, además. Esa duración pura y dura. Eh, pues todo esto con rendos. Madre no. Que son diez, doce ataques. Doce de rendos. Y vamos a tirar de paso las patas. Ah, ¿cómo salvaba? A seis, ¿no? A cinco. A cinco con el rendo. Entra un seis. Por ahora entran... Seis. Vale. ¿Qué daño, eh? Uno. Daño uno. Vale. Sigue, sigue. Por ahora son seis, que te va a salvar agua. A cuatros. Repitiendo unos, ¿no? Sí. Nada. Y a cuatros. Quedaban tres. ¿Otra más? Red. Red dos, igual. A cinco. Uno, 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 uno. Dos, dos. ¿Dos? Red dos. No, pero es una. Ah, sí, una, una. Una. Entra. Es una también. Vale, siete. Pues van siete momentos, ¿algo más? Nada más. Ya has tirado las patas y todo, ¿no? Sí. Pues siete a la salvaguarda de cinco. Pues no. Muere uno, dos, tres. Tres justos. Vamos a ver si pegan. Primero el del martillo y el escudo, normal. Al cuatro. Pega. Dos ataques, al tres. ¿A dónde le pegas? Hacia allá. Vale. Slow horse. Vale. Pero tiene que ser donde estaba el tío, ¿no? No, se mueve. Se apila. Se apila a tres y se apila y pega. Como los high flyers. Y... Nada. No puede ser tirar lo que está pegado. Nada. Y ahora vemos si explota. Una mortal. Una mortal, uno que se muere. Vale, porque ese estaba por aquí. Sí, ese sí que tiene que estar una pulgada. Y los dos del martillo. Se va a apilar el pulgón, ¿no? Vemos si se apila. Se apila uno. El otro estaba. Vamos a ver si explota el otro. Explota con uno. ¿Aquí al pulgón o al otro? Ese estaba aquí. Pues... Otro mortal, ¿no? Sí, muere otro... Y el que se apila, sí va. Y pegaba. Trece. Falla una. Y... Nada. Vale. Pues... Seguimos. Con la pegaza. Pega Armando. Con la activación de Indrastra. Indrastra. Ataque. Ataque total. Te gastas un command en ataque total. Te vas a uno. A uno. Porque tenía... Me voy a gastar uno en defensa total. Y Oscar baja a dos, ¿no? A uno. A uno. A dos, el doce. Todo. Y tres. Tres. Tres con red menos dos, ¿no? Sí. Sí. Me voy a treses. Con dos, a cincos. Todo depende de esto. Salvo una. Seis de daño. Seis de daño. Pues con tres que tiene, se queda una vida. Tiene diez, ¿no? Sí. Qué bueno es este tío. Vamos con la activación del ogro dragón Sago. Va a pegar... ¿Cómo pega? Voy a pegar tres ataques de las hachas. Sí. A Indrastra. Sí. La cola se la voy a pegar al Arcanum. Sí. Y las garras se las voy a pegar al Indrastra. Imagino que te apilan, ¿no? Porque si no al Arcanum... No, no. Pues la cola es rango tres. Ah, pues. Entonces, perfectamente. Vale. Pues vamos... Primero con las hachas. A Indrastra. A treses. Y a treses. Una con re-3. Ahí está. Sí. Al cinco. Daño tres. Pues a salvaguarda. Ese está picado. Depende de eso. Salvado. Salvado. Y las extremidades con garras. A tres. Y a nada. No muere Indrastra. No. Se está haciendo fuerte aquí, ¿eh? El... Sí, porque hay muchos monstruos. Y al Arcanum. A ver, un de tres. Ataques. Dos ataques. A cuatro. Y a treses. Una con re-2. Al Arcanum. Entra. Daño. Uno. Pongo una herida. Por aquí ha hecho armando el pey con el Lord Arcanum. Y le va a pegar al Ogro Dragón. A ver si se lo limpia. A treses. Dos. Y una con menos uno. Con menos uno. A cuatro. Y daño a dos. Puede morir. Por si. Muere. Muere. Y ahora un punto porque... A matar un monstruo. A matar un monstruo. Ya está el pey. Lecho aquí del Bulgor contra los equitos. Como es el campeón. El campeón son cuatro ataques. A cuatro. Y a treses. Vale. Son dos con re-3. Y dos mortales. Y dos mortales ya, ¿no? A seises. ¿Qué se está picado? No. Nada. ¿Cuántas mortales? Dos. Dos mortales. ¿Y daño del ataque? Cada uno son dos. O sea, son seis. Sí. Seis a cinco. Mueren dos. Mueren dos porque había uno tocadillo, ¿no? Se llega al campeón. Y tienes que... Claro. Que este va a intentar pegar... Bueno. Este es el que va a intentar pegar ahí. Pega. A los gores, hemos dicho, ¿no? Entra. Y nada. No hiere. Dios mío. Y no tira para que se explota. Una mortal. Pues muere un gore más. Y el otro al cuadro. Vale. Pues nada. Caen dos. Explotaría para los perros. Nada. Y ya los cuernos. Sí. Al sí. Al cuatro. Y al cuatro. Una mortal. Una mortal. Y una con dos. Con ren dos. ¿Cómo salvaba? ¿A cinco? A cinco. ¿Era ren? Ren dos. Ren dos. No era el cuatro. Al tres. Melón dos. Al cinco. Vale. Y... Y una mortal. No. Una mortal se la lleva. Una herida. O una herida. Venga. Sequidor. A tres es trece. Vale. Bien. Y bueno. Pues cuatro con menos uno, ¿no? Sí. Cuatro con menos uno. Al seis. Hostias. Coño. Daño dos, ¿no? Daño dos. Se queda... Pero tiene salvaguarda del seis por el... Por la escenografía. Bueno. Si se ha cuatro seis ya también. Nada. Nada. Tres heridas que se queda uno. Ya está el peil de los perrillos. Vamos con su activación. Son dos atacan cada uno al cuatro cuatro. Muy bien. Ya pegan cinco. Pues... Todos esos. Todo entra. Y a cuatro. Otra vez. Bueno, mira. Cuatro. ¿Con ren dos? Cuatro con ren dos. Al séquito que queda. El dos. Se lo va al tres. Ah, cinco otra vez. Y muere. Tira para ver si... Muere. Pega. A los perros, entiendo, ¿no? Sí. Entiendo a los tres. Y el en dos. Dos con menos uno. No lo salvo. Y daño dos, ¿no? Dos daño cada uno. O mueren dos perros. Y muere el seguidor, por fin. Toda la partida. Ha tanqueado bastante, ¿eh? Y una costal más a los perros. Vale. Me has hecho... Te he hecho dos y dos cuatro. Son cuatro perros más una mortal cinco perros. Activación de los gores, que además se apilan cuatro pulgadas. Entonces van a pegar cinco tíos. Vas todo en drastra, ¿no? Eh... Sí, todo en drastra. Pues como son poquísimos ataques, cinco ataques. Repitiendo los unos, porque llevan doble hacha. Vale. A cuatro. Pues dos. Ya, todavía no se muere ya. Ah, no. Dos con menos dos. Salvar va al... Al tres. Va uno, dos. Menos dos, cuatro. Vaya una. ¿Daño? Uno. Salvar. Salvar. No va a morir. No va a morir este turno. Vale, más cositas. Los Vestigos que va a pegar el Arcanum, que son cinco... Como lo han cargado, son cuatro ataques, más uno del líder. A cuatro estrellas repitiendo los unos, porque son orden. Nada. Y a tres es. Están cansando ya la... No salva. Daño uno. Uno de daño. Creo que salva el seis, porque no. Nada. Ya está el peil hecho por aquí de los... Bulgor. Este está aquí para guardar la coherencia con uno a uno, pero... Sí. Uno se queda, pues... Y se va para atrás, pues se queda el pulgar. No queremos que se dañe la miniatura. Eh... A cuatro. Vale. Cantidad de uno. Y al tres. Vale. Tres con ren... Cuatro. No salvas, creo. Daño de cada uno. Tres cada uno. Tres. Tres, seis por nueve. Seis. Y nueve. Uno, dos, tres. Pues mueren tres. Y ahí tendrás que ver si pegan y la explosión. Sí. Sí, es un pego. Veo si pegan los dos que no son el campeón. Ninguno. Veo si pegan el campeón. Ninguno. Y las explosiones. Que bueno, como van a la misma unidad, pues una mortal. Muere un Bulgor. Muere un Bulgor que no puedo devolver porque... Vale, y ahora ya pegaría la... Sí, pegaría la ballista. La ballista. Creo que están... Sí, están trabadas las dos. Ya están el pego y lecho. Hemos hecho justo el de las dos ballistas porque como ya el último combate y Óscar ha pegado con todo, pues va a pegar... Son ocho ataques, porque son cuatro por cada ballista. A 13, 13. Pues no son los dados, ¿no? Como estábamos diciendo. Y a 13, pues son tres con menos uno. Tres con menos uno. Al seis. Salvas dos. En la mano, ¿eh? Y sí. Y... Es el destino. Daño uno y la salvaguarda del seis. La mano no, el destino. Una herida. Bueno, pues... Y al final de la fase de combate me la curó automáticamente porque he arrasado una unidad. Vale, y aquí el ahorro a trabón me ha dicho que también se curan al final de la fase de combate, ¿no? Sí, al cuatro. Hacen... Bueno, si estoy en trabadas, hacen también mortales. Al cuatro se curan. Pues una herida que se curan. Pues se va a una. Va a una. Y los perros tengo que tirarle el coraje porque no tengo a nadie para darle el chequeo. Y creo que en ronda cuatro, que es... Con esto se va a ir la mitad. Redondando hacia abajo. Vale. Entonces, coraje cuatro. Se ha ido cinco. Y dos. Han muerto... ¿Cuánto me ha dicho que habéis muerto? Cuatro. 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 Y ha salido cinco. Ah, cinco. Y ha salido un dos. Pues bueno, siete o seis. Se irían dos porque redondeamos hacia abajo, ¿no? Por lo de la piedra. Exacto. En ronda cuatro ya llega a casi todo el lado. Vale. Aquí me basta el punto de mando para que no huyan. Perfecto. Y ya está. Vale. Pues puntos. Vamos a contabilizar los puntos. Ha hecho la punta de lanza salvaje con dos monstruos. Lo que te da tres puntos. Sí. Este objetivo sigue siendo tuyo. O sea, es tuyo ahora. Porque creo que antes no te lo ha quitado. Sí. Son cuatro. Ya tendría siete. Ocho, nueve. Diez, once. Diez y doce puntos. Porque aquel es tuyo. Y podríamos hacer el turno de Armando. Pero yo creo que ya no merece la pena. Porque se ha quedado sin pantallas. Le queda en drastra con dos heridas. Que sí que aquí podría limpiar y conseguir este objetivo otra vez. Recuperarlo. En su turno. Pero... Y aquí las balistas podrían disparar y hacer algo de daño. Pero vamos. Tienen la mesa comida. Y con dos héroes, tres héroes que tiene. Y sin unidades ya no puede hacer nada. La ventaja en puntos es muy grande. Entonces pues nada. Vamos a unas breves conclusiones. Bueno chicos. Pues esto ha sido todo hasta hoy. Armando hoy ha arrastrado toda la mala suerte a vida y por haber. Estoy maldito. Cada vez que vengo aquí estoy maldito. Es la mesa. Yo digo siempre que está la maldición del youtuber que tengo bastante mala suerte y solo perder las partidas. Pero es que la verdad que hoy está feo decir porque no es lo mejor decir. Se me ha quedado la mano tal. Porque no es... Con los dados cuando dice los dados. Pero es que no eran ni los dados. No, no, no. No eran los dados. No eran la mano. Simplemente hoy ha tenido muy mala suerte. Sí que es verdad que lo que hemos dicho al principio que es una lista un poco más romántica. A lo mejor pues esa misma lista con algunos paladines, unos... Vindictor, ¿no? Sí, Vindictor que ahora es la mejor línea para el Torque. Incluso diría que es de las mejores líneas del juego. Y sí, pues se puede afilar un poco más la lista. Meter un carrico porque tiene mucha movilidad y aguanta bastante. Porque al final la lista de Oscar es una lista muy correosa, ¿no? Mucha invocación, muchos cuerpos, mucho control de mesa. Sí, sobre todo. Y encima creo que se nota mucho que él no tenía... No salieron nada los disparos. Pero en general yo con el disparo sufro mucho, mucho. Claro. Porque me puede ir quitando pantallas por turno. Me puede quitar una o dos pantallas fácil cada... Héroe y cosas. Cada disparo me puede hacer muchísimo daño. Y encima en esta partida me han salido las iniciativas, el doble turno. Sí. Las cargas, el artefacto este que lo he probado esta vez porque en general nunca lo probo. Que he probado yo, es muy al ogro. Y me ha salido con 11, han salido muy bien las cargas. Yo creo que a nivel de invocación sí que no he sacado nada así de muchos 6s al invocar de llamar. Pero igualmente tengo una media muy gorda. Y no me ha hecho falta sacar bichos gordos y yo creo que en general me ha ido bien y he ido espantalando porque yo juego así. Y las cargas se juegan así y encima todo al impactar y demás pues todo han pegado mucho. Yo había apuntado con que él le ganaba muchos puntos por patrón de monstruos. Pero claro, yo los utilizo también para generar puntos de esos monstruos. Claro. También es verdad que veo que es un ejército que va a funcionar, o bueno, funciona muy bien contra ejércitos de élite. Sí, sobre todo con el Torque yo creo que es una de las cosas que lo hace más... Sí, porque tú tienes mucho control de mesa. Sí, porque el rey le pica mucho más a él porque tiene pocas heridas que a otra cosa. Claro, tiene mucha salvación y generalmente no tiene salvaguarda. Aunque hoy en la mesa había algunos elementos con algún... Pero generalmente a no sé qué jueves la subfacción esta que si están a 12 un objetivo tiene salvaguarda del 6. Pero es que es del 6, tampoco es... Es una cosa anecdótica. Se me ha juntado todo. Se ha juntado todo. Del conocimiento de tu ejercicio. Nunca le ha jugado contra un hombre es bestia, la verdad. Sí, nadie ha jugado contra mí, pero eso, yo juego un poco guaysesuado. Yo tampoco me sé la regla. Y mira que me lo ha hacido ya dos o tres veces. Que le va a jugar mucho a moverse, a... Cuando hay cosas gordas, como un crack, el celestan, incluso yo no sé ni cómo me lo he bajado. Porque de normal yo no me suelo bajar cosas tochas, nada, absolutamente. Pero como me he visto ya muy bien, he dicho yo, pues bueno, voy a intentar bajármelo con el poco disparo que tengo. Y así, pues un poco, meto por ahí cuerpos, intento robar por ahí. Pero se le juega mucho así, al mínimo, a buscar el apilamiento. Porque al final nuestras cabras, mis cabras cuando les pegan una hostia, se van a ir 7. Y tengo que estar siempre pensando en que tengo que tener un punto de comando para que no se vaya. Para que no se vaya. Porque ya juego con uno menos, y encima de todo, pues, porque, claro, al no darle más uno al primer y los estandartes, pero claro, le da uno más a la pilar, entonces me da muchísima flexibilidad. Para, sí, para rodear y empantar. Sí. Luego también es verdad que has tenido una cantidad de 6 se salen, porque los 6 se salen, porque los 6 se salen, están mortales. Más de mortales con las hachas. Claro, entonces, es lo que veo que es que en esta lista de toros, que lleva bastante toros, habrá listas que lleven más incluso, pero... No, yo creo que esta es... De las que más, ¿no? Es la óptima, porque, a ver, se puede llevar un montón de toros. Pero no tiene pantallas. No tiene pantallas, entonces uno mamute, por ejemplo, o algo así, en este tipo de te vuelo, porque tiene salvación de 5, y no puedes. Entonces esta lista está pensada, eso, pues, intentar que... Es más estable. Sí, intentar que, aunque él decida que ir, que va a él, o si va a él, pues tú tienes la posibilidad de que si va a él, tú vas a poder salir de por detrás, porque tiene pocos cuerpos en general. Los enemigos tienen muy pocos cuerpos. Y si vas tú, pues tú le sales por detrás, entonces. Entonces, siempre intentas rodearlo, que es el objeto de hombre, el bestial. Y la verdad, la estrategia es muy complicado, que te la rompan de ellos. Sí, claro, era la de que no hubiera unidad de enemiga a 12, claro. Pero, la has puesto en un rincón muy bien puesta, porque realmente el objetivo tuyo estaba en el centro, y él no se va a ir para... A ver, si hubiera tenido muchos cuerpos, una movilidad brutal, pues dice, pues te rompo la piedra y lo voy al objetivo, pero es que no ha llegado. Es difícil, es difícil. Es difícil. El querer romper la piedra es a ti. En torneos y demás, solo me han roto los dragones, y sabemos por qué. Si lo juegas bien, es muy raro, es un dragón roso, no lo puedes quitar los dragones, básicamente. Pues nada, luego, pues, es que no tengo mucha opción. Se ha juntado todo, se ha juntado la mala suerte, se ha juntado... La buena suerte. Tu buena suerte, se ha juntado el desconocimiento de tu ejército, se ha juntado... Que yo, Torca, lo jugué en un torneo, dos partidas. Sí, no te fue mal en uno de los torneos, allí en la escotilla. Bueno, pero eso, que lo he jugado dos partidas, he estado dos ratos mirando reglas, lo he jugado dos partidas, he estado siendo la tercera, he fallado un montón de cosas. Entonces, se ha juntado todo. Pero bueno, lo habíamos disfrutado, yo por lo menos me lo pasaba bien. Sí. Quitando mi uno y mi dos, así, a ver, me lo pasaba bien. A veces te duele un poco, porque yo intento jugar y que siempre mi rival se sienta bien, pero... Sí. Sí, a veces si eso no sale, no sale. Igual que a veces también me pasa a mí, que no me sale, pues no sale, da igual. Te tienes que aceptarlo, que a veces la derrota, el azar es una parte muy fuerte del juego. Claro, y el doble turno que también condiciona mucho el... Y ese primer doble turno, es muy duro. O sea, luego un doble turno de la tercera a la cuarta ronda ya no es tan significativo. Y esta misión también que puntúa muchísimo, se puntúa mucho. Hay misiones que no se puntúa tanto y se desbalancea mucho la cosa. O sea, pero al final me parece que ha sido 41 puntos para día 18, porque tú has cumplido una estrategia, pero se la han negado a él. Entonces, parece que no, pero hay algunas misiones que sí que se puntúa mucho. Pues nada, chicos, esto es el informe que hemos tenido hoy. Y si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, le podéis dar un like o suscribiros al canal. Y si no, pues nada. Y ya está. Y nos vemos el próximo día. Darles las gracias, sobre todo a Armando y a Óscar por venir. Que al final parece que no por las grabaciones se van un cojón de ahora. Pero bueno, y nada. Nos vemos el próximo día aquí en Huerta de Batalla. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!